bueno pues buenos días a todos a este nuevo a este nuevo directo el directo más pirata que hayamos hecho en la vida de un riders no estamos orgullosos pero sabemos lo que nos mueve a muchísimos y esto también pues al final forma parte del adn de los que nos gusta almacenar y tener servidores en casa entonces por la complicación de este directo no sólo por el contenido sino por las horas que vamos a necesitar que al final vamos a ver distintas aplicaciones pues lo dicho como he repetido antes yo creo que la manera más fácil de hacerlo es ir instalando aplicación por aplicación y tras cada instalación lo que daremos serán unos minutitos unos minutitos para para preguntas que puedan surgir a nivel de instalación vale cuando acabemos con él con todas ellas que las hayamos instalado y tal entonces sí que ya como punto final pues ya aquí libertad para hacer las preguntas las preguntas que queráis si puedo contestarlas las contestaremos si no probablemente en este directo incluso haya gente que las pueda contestar yo tampoco soy un mega especialista hay cosas que de configuraciones tanto de zona radar etcétera que no he tocado por por no necesidad entonces bueno yo creo que al menos como punto inicial de partida para todo todo está esta suite pues este directo os va a venir muy bien como ya estaba anotado en el directo en la descripción del directo vamos a ver cinco aplicaciones que son jacket sonar radar transmisión y overseer como traca final haremos dependiendo como vayamos de tiempo haremos bonus track e instalaremos un plex y un plugin de un raid para para estos menesteres vale para tener información en el dashboard de lo que se está reproduciendo en plex si nos da tiempo que yo creo yo creo que sí vale entonces bueno y todos conocéis ya mi entorno de test mi máquina en este caso hermes un del 36 30 perdón 30 60 que monta pues un un i5 de la serie t que son los procesadores seriete muchas veces vienen de la mano ya directamente de los fabricantes este en cuestión son 35 vatios de consumo máximo lo cual está está súper bien estoy enamorado yo de estos procesadores de la serie te monta en este caso 8 gigas de ram más que suficiente para lo que vamos a hacer y una tarjeta de giga tampoco es que sea bueno es un ordenador pequeñito e interesante mantenemos el contenedor de bueno con un mantengo el contenedor de dac dns que utilizado en otros directos que tengo un dominio con dac dns de prueba para cuando tengo que publicar algo internet a modo de prueba vale lo volveremos a utilizar hoy para la parte de overseer y en este caso pues ayer estuve reconfigurando este servidor para dejarlo preparado para hoy con dos discos en este caso un disco en el en el array de bueno es un es un m2 de 256 gigas y un ssd de 120 como caché es lo que tenía en el ordenador quiere decir al final aquí en los dispositivos que vosotros pongáis pueden variar si nos vamos directamente a apps lo primero que vamos a hacer va a ser instalar jacket vale y os voy a introducir un poquito en cada una de ellas jacket en este caso es un conector de acuerdo de de trackers de portales pues que tienen una red ss y y se publican torrents y demás vale pues es un conector que nos nos permite buscar en las fuentes el contenido que queremos vale es decir ya lo veremos pero podemos hacer peticiones no sólo a través de sonar y radar sino también a través de de overseer o verseer lanza la petición a sonar y radar y sonar y radar conectan contra jacket que ya que es lo que hace es buscar contra nuestros nuestros trackers ese contenido vale y nos devuelve los resultados pues eso es jacket es el conector que nos enlaza desde nueve desde la suite de aplicaciones a partir de ahora lo voy a llamar suite de aplicaciones porque son un montón y no las quiero nombrar una a una desde esta suite de aplicaciones contra los trackers vale y nos devuelve un resultado por lo tanto jacket sería sería un punto de partida para automatizar todo lo que es esta suite vale la suite pirata en este caso yo voy a instalar en este directo todos los de linux server son yo son los que yo estoy utilizando a día de hoy en producción me gustan son estables por lo tanto yo os los recomiendo funciona mejor o peor que el de bingex o el de hotios que también son creadores de plantillas consolidados pues no lo sé vale vosotros al final instalad el que os funcione o el que os dé más confianza yo siempre cojo default que suele ser latest vale y vamos a empezar a ello vale lo primero vamos a poner yo siempre le cambio el nombre ya lo sabéis le voy a poner aunque sea la jota en mayúscula para poder hacer para poder instalar más instancias luego yo por defecto siempre lo voy a dejar en bridge porque son aplicaciones que lo que me van a pero o sea para lo que los voy a utilizar al final ponerlo en modo bridge a mí ya me es cómodo es al final es ip del servidor dos puntos y él lo diré y el puerto vale no me voy a complicar dándole una ip propia si lo pusiera en en host o lo que fuese vale no dejo en modo bridge y me ahorro muchos problemas la web web básicamente es el puerto que necesitaremos para conectarnos a a jacket vía vía web vale no me voy a complicar tampoco mucho la vida vale yo siempre suelo cambiar en entornos de producción los puertos tanto si son locales como si son para salir afuera con sus rediriciones o lo que con lo que haga falta en este directo no voy a cambiar puertos por ir un poco más ligerito vale entonces ya me va bien el 91 17 y llegamos al apartado ya de downloads que en este caso esta carpeta de downloads no es que ya que descargue como tal vale porque no lo hace entonces no os penséis que es la carpeta de las descargas típicas donde van los torrents no lo es vale realmente y si me preguntáis realmente no sé qué es es una especie de carpeta de watch es una no lo sé porque yo con con ya que nunca he tenido que descargar nada o al menos si tiene alguna opción que hace descargas pues yo no lo he utilizado lo que voy a hacer va a ser crear un uno shares vale para poder instalar esto voy a duplicar la pantalla y lo primero que voy a hacer lo segundo voy a dejar el contenedor a ya me de instalar va a ser empezar a crear las carpetas donde voy a querer alojar toda 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 esta cosa vale en este caso voy a crear una carpeta compartida que la voy a llamar como la voy a llamar efe descargas descargas falsas vale son las carpetas tipo watch y demás que yo no voy a utilizar en este directo pues las voy a llamar así para diferenciarlo luego de la carpeta de la carpeta de de descargas que donde vamos donde sí se van a descargar los torrents en este caso utilizar el almacenamiento caché no esto lo voy a querer mantener en en el array por lo tanto así ya está bien y la creamos perfecto ya tenemos aquí vamos a crear que también la vamos a necesitar una carpeta de descargas donde irán los torrents a esta la voy a llamar torrents para diferenciarla y de nuevo la voy a querer tener en el almacenamiento caché por lo tanto volvemos a dejar la configuración tal como está si quisieseis incluir o excluir discos de vuestro array porque tenéis distintos discos si queréis que sólo vaya uno de ellos o un conjunto de ellos no a los no al total que sepáis que aquí yo sólo tengo uno pero os aparecerían todo el listado y podéis marcar y desmarcar tanto en discos incluidos como los excluidos aquellos que os interesan o que nos interesa vale yo en este caso va a atacar a todos los discos de la raíz porque sólo tengo uno perfecto listo ya tenemos las falsas descargas estas que es la carpeta watch para los servicios de watch cuando vosotros ponéis un torrent en esta carpeta que vaya directamente a la carpeta de transmisión o del cliente torrent que vosotros tengáis me estoy oyendo duplicado hay alguien que no está muteado hombre david nada nada venga ponte el monte anda no acabo de entrar en el de lado ya está solucionado vale vale perfecto pero ponte el mute y ahí vale vale pues lo dicho entonces vamos a continuar vale ahora que ya tenemos creadas las carpetas este paz de downloads lo vamos a venir a buscar que es este de aquí que os comentaba vale que es algo que no utilizaremos en este directo yo es que el watch con el sistema de automatismos no lo utilizado creo que nunca para eso utilizo el bot de teletón vale que le meto ahí el torrent y ya me lo envía a descargar directamente entonces esto no lo utilizo en absoluto vale auto update true pues bueno true o false lo que vosotros valoréis a mí ya me está bien así y esto nada tampoco hay que no nos vamos a complicar vale lo podéis dejar tal como está más opciones el app data donde nos lo colocará pues en user app data jacket ya por defecto la carpeta que esta carpeta pertenece al disco caché y los permisos de usuario etcétera etcétera que lo vamos a dejar tal como lo tal como os viene vale perfecto esto ha acabado vale ya tenemos nuestro jacket instalado vale abrimos su interfaz web y lo que vemos es lo siguiente es esta interfaz vale vuelvo a oír a alguien icl hola bienvenido al directo si puedes ponerte el mute porfa ahí está gracias vale pues perfecto esto es lo que veréis vale este es el portal de ya que es un poco sobrio no no tiene demasiada demasiada historia no tiene todo todo lo que veis está aquí aproximadamente así que es es sencillo básicamente esto como os comentaba es el conector es el conector que conecta contra vuestros trackers y es el ya que en este caso lo que se encarga es de recibir las peticiones de aquel contenido que queréis y buscar en las fuentes vale y devolveros esas fuentes disponibles como se añaden indexadores pues básicamente tenéis un botoncito verde at indexer vale aquí os aparecen un montón de indexadores en diferentes idiomas ya veis que aquí en el lateral podéis ver los idiomas vale podéis ver los que son públicos los que son privados vale supongo que si estáis aquí es porque en algún bueno porque tenéis algún tracker y querréis meter ese tracker dentro de de jacket obviamente por temas obvios yo no voy a poner los míos porque sería compartir con vosotros ciertos datos que no voy a hacer pero vamos a vamos a añadir algún algún tracker que sea público y que sea en español para eso lo primero que voy a hacer va a ser podemos utilizar el buscador por ejemplo tenemos el de rar vg que este pues para algunas cosas va muy bien es inglés pero rar vg en realidad podéis encontrar cosas de todos los idiomas normalmente en inglés pero también puede haber cosas en en castellano vale le daríamos al más bien que ha pasado aquí no lo he hecho bien un segundito rar vg vale porque no me lo ha añadido le damos al vale perfecto ahora rar vg ah vale que ahora mismo este indexador no está funcionando por eso no nos lo ha añadido bueno pues nada que sepáis eso vale vamos a buscar por el idioma es es vale pues tenéis this team que es un tracker privado divis total don torren de pub libre frozen bueno en fin hd olimpo hd spain tenéis un montón yo voy a añadir pues no sé voy a dir alguno que sea público mejor torren no sé voy a meterle unos cuantos y el que funcione funcione luego para hacer búsquedas es en mi privado qué cosas vamos a darle a añadir a cada uno de ellos vale successfully veo que no tengo que hacerlo uno a uno perdón es español vale don torren venga otro para que ya tenemos el de divix para cuando nos añade el de don torren si nos lo añade pues aparecerá aquí mientras tanto vamos a continuar aunque os aparezcan aquí algunos no os funcionarán ya os lo ya os lo voy avisando mejor torren mira mejor torrens y que me ha dejado bueno pues con estos dos es suficiente vale con esto ya tenemos añadidos ya tenemos añadidos trackers en este caso son públicos vale recuerdo que antiguamente antiguamente no hace tanto pero estaban los famosos de pct new pct que han ido desapareciendo han ido cambiando de nombre y a día de hoy sinceramente ya no sé ni si existen vale pero antes estaban y los podíais añadir y también nos buscaba en ellos lo que pasa es que estaban siempre caídos la verdad es que funcionaban bastante mal pero que a lo mejor a día de hoy todavía los podéis intentar añadir vale hasta aquí todo bien alguna preguntilla ha quedado claro no entonces lo que es ya que es muy sencillo que si no no tiene no tiene mucho 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 problema es verdad la hija tienes un botón pañeros todos no lo he visto como el hecho grande la pantalla pues no no se me escapa cosa dentro del se ha selector tiesto la razón vale nadie dice nada pues seguimos adelante siguiente lo vamos a dejar aquí a jacket vale nos lo vamos a dejar ahí ppp vale pues venga vamos al siguiente vamos a empezar con sonar sonar ya sabéis que es la aplicación para en las series vale así como radares para las películas son como ya veréis son prácticamente la misma aplicación son un calco obviamente con ciertas diferencias y con una casuística entre ellas que ya a mí siempre me gusta recordar y es que sonar no permite poner la interfaz en castellano así como radar sí de acuerdo entonces bueno eso lo iremos viendo más adelante vamos a instalar igualmente el de linux server vamos a coger vamos a coger default que por defecto pues siempre será a ley test vale y aquí en sonar pues yo que sé voy a poner series vamos a dejar el puerto por defecto de nuevo el paz de televisión si leemos un poco nos dice location of tv library on disk vale es donde vamos a tener donde vamos a tener a el contenido donde lo vamos a querer guardar esto es esto es el paz donde guardaremos todo nuestro contenido en este caso me voy a volver a duplicar la pestaña vale hemos creado una carpeta de para el watch hemos llevado falsas descargas la carpeta de los torrents pero no hemos creado una carpeta para 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 media digamos vale para almacenar vamos a crear una nueva que yo la voy a llamar multimedia que muchos al final acabamos con estos nombres pues somos muy poco originales la vamos a igualmente a tener en el disco del array por lo tanto lo dejamos así vale perfecto ya tenemos nuestro multimedia por lo tanto hay perdonad mes que me da toque no me gusta poner iniciales en mayúscula o sea las bueno eso ya me entendéis vale la multimedia perfecto pues vendríamos al contenedor y vamos a buscar nuestra carpeta de multimedia vale aquí dentro es donde vamos a guardar donde vamos a guardar todo el contenido que voy a hacer yo además dentro de este share voy a querer crear carpetas individuales una para sonar y una para radar o sea para las series y para las películas yo lo hago por la terminal pero lo podéis hacer desde desde donde os guste más como si os venís a principal os metéis en el disco 1 vais a multimedia y dais aquí bueno mira vamos a ver ya que estamos vamos a crear una aquí que se llame series vale ya tenéis esta carpeta creada series a mí me gusta por la terminal es navegar hasta la ruta en este caso dentro de user multimedia vale aquí ya veremos que tenemos la de serie y crear pues otra carpeta vale y aquí ya tenemos las dos carpetas películas y series fijaos que esta carpeta me la ha creado como root por qué porque lo he hecho desde la terminal que la terminal siempre funciona como root y series en este caso vale me la ha dejado como root propietario pero con unos permisos distintos si de hecho si aquí le damos a f5 veis lo que hace hacerlo por la terminal y hacerlo sin la terminal vale estos son los permisos heredados y estos son los permisos que aplica la terminal lo podemos cambiar en cualquier momento desde aquí o o por la terminal con un show en chmod si queréis también cambiar el propietario lo que vosotros queráis vale yo por ejemplo a series permisos grupo de proceder vale y ahora me quedaría cambiarle que lo podría haber hecho del tirón me parece permisos aquí lo voy a poner todo vale para que esté todo igualito vale esto si os preguntáis cómo lo estoy haciendo por la por la por la interfaz es un plugin llamado file manager dynamics file manager vale lo podéis instalar y os os empieza a aparecer toda esta botonera ahora ya tenemos los mismos permisos bueno sin más tenemos multimedia y lo voy a colocar en series porque estamos en sonar vale entonces dentro de series es donde me va a guardar todo lo que lo que yo quiera vale de hecho toda esta ruta vale para que luego no nos liemos sonar lo que hace es sustituirla por esta barra tv vale esto será tv será la ruta reducida directa que ataca a todo esto dentro del contenedor luego cuando veamos dentro de sonar no encontraremos esta ruta cuando tengamos que agregarla sino que lo que veremos es la de tv vale pues que que os suene y por último la de la de descargas la de descargas va a ser la de en este caso es la falsa porque porque sonar realmente no descarga descarga el cliente torrent vale esta vuelve a ser la típica carpeta de como si fuera un tipo watch vale pero nosotros no vamos a gestionar no vamos a gestionar esto desde desde sonar que podéis hacer también eliminar directamente este paz os lo podéis cargar y tampoco pasaría nada vale yo lo voy a dejar así para bueno porque no quiero quitar nada y así cuando repaséis el vídeo y demás pues que lo lo veáis vale y le daremos a aplicar tendría que haber preparado de musiquita mientras esto se instala hoy es estado bien bueno listo sin más vale ya tenemos nuestro sonar instalado vamos a la interfaz web y esto es lo que nos encontramos vale una interfaz me gustaba más la clásica pero pero bueno tampoco tampoco está del todo mal aquí dentro que vamos a encontrar pues desde un menú lateral izquierdo donde aparece pues las series para añadirlas importar de nuestra librería si ya tenemos contenido en nuestros discos duros y lo que queremos es importarlo dentro de sonar en un editor masivo cuando tenemos todas las diferentes series pues que podamos editar de manera masiva para cambiar ciertos atributos o seleccionar varias y pasarlas me lo invento de 1080 a 4k pues para esto nos sirve el editor masivo bueno cuando agregamos series lo veremos no recuerdo esta opción tenemos un calendario cuando tengamos agregadas nuestras series nos hará un calendario que nos lo busca directamente por internet y nos dice el día de lanzamiento de cada uno de los episodios de las series que tenemos en monitorización vale que tenemos añadidas esto va muy bien para tener un poco el control dentro del mismo sonar de cuando ir a buscar ese episodio vale podéis importar bueno eso no podéis importar nada no sé por qué lo he dicho que eso que el calendario pues va muy bien y además no tenéis que trabajarlo vosotros vale activity cuando este cuando sonar haya enviado alguna de las fuentes que ha encontrado a para descargar que las enviará en este caso un cliente torrent pues aquí desde activity lo que lo que podréis ver sin entrar en el cliente torrent es todo lo que se está descargando todo lo que se está importando todo todo absolutamente todo vale tenéis un historial que podéis ver e incluso tenéis un apartado para bloquear aquellas descargas que ya tengáis y que a veces a sonar pues se le va un poco a la pinza porque normalmente sonar trabaja con unos baremos a nivel de calidad y hay veces que tú te descargas un torrent que está comprimido o que ocupa un bit menos y o sea nivel de descarga que lo que te dice el torrent que ocupa y cuando sonar detecta esa fuente que ocupa un bit más sólo con un bit más sonar muchas veces lo que hace es vuelve a descargarlo porque siempre quiere tener siempre te va a poner la de más calidad cuando esto pasa que no es muy a menudo pues vosotros podéis bloquear esa descarga para que no la realicen más vale y eso acaba pues en esta lista de bloqueos vale para que lo sepáis el apartado wanted aquí todas aquellas series que tenéis en monitorización si tienen si tienen episodios que falten os aparecerán aquí os aparecerá en modo listado todos los episodios que os faltan de todo vuestro contenido entonces de una manera bastante poco digamos poco bonita podréis marcar todo aquello que queráis que fuerce la la búsqueda y la descarga vale cutoff and met tampoco sé lo que es luego cuando agregamos series yo no le trabajo esto nunca pero bueno luego veremos a ver que se cuece por aquí y luego ya tenemos la parte de los ajustes vale settings existen es la parte de los ajustes bueno de las cosas del sistema vamos a empezar por settings en settings lo que vamos a hacer primero de todo poner el show advance que vamos a necesitar algunas cosas que aparecen en el modo avanzado tenemos al media manager manager management perdón vale que es el media management va a ser toda la configuración de cómo queremos que nos gestione nuestro contenido en este caso pues ya veis que os puede hacer directamente el renombrado que yo lo voy a marcar vale y ya nos dice sonar vale perfecto replace a illegal characters vale todos aquellos que si os bajáis algún contenido que contiene caracteres pues que no están permitidos o que tal 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 os los va a sustituir porque os los va a sustituir esto estaba por aquí no lo veo no creo que aquí no te pedía te lo sustituye por lo que por lo que él vea creo que en radar si que podías escoger si querías creo que radar si que lo hacía que podías escoger si querías que te lo sustituyera por puntos guiones guión bajo etc etc pues aquí no te lo aquí no te da la opción pero bueno no importa luego tenemos el como queréis el tema del renombrado vale porque esto fijaos que muchos de estos campos han aparecido cuando hemos marcado el renombrado si vosotros esto no lo marca y esas opciones nos aparecerán si lo marca y si le tenéis que decir a sonar como queréis que os haga el renombrado por aquí es donde aquí vamos a hablar de lo que pasa respecto a radar aquí no podéis hacer un renombrado en castellano vale de hecho aquí cuando le dais al interrogante os aparecen todos los tags disponibles de los que tenéis vale los espacios los podéis personalizar los bueno el tema de las de las iniciales en mayúsculas minúsculas etc y todo pues todo lo que tenéis disponible vale a nivel de todo vosotros ahora mismo lo que estaríais viendo es el título de la serie un guión estos corchetes no los veríais vale un guión os pondría season vale bueno s de season y el número de que sería el número de la temporada en este caso os quedaría como por ejemplo ese 0 bueno equipo de 0 0 sería los especiales pero pongamos que sería ese 0 1 y luego episodio y os pondría también el número del episodio pues si es de la primera temporada el primer episodio pues os quedaría como ese 0 1 0 1 temporada 1 episodio 1 otro guión medio episode title que aquí os lo pondría en inglés vale que lo tengáis en cuenta y por último por defecto está puesta la calidad vale pues si es 1080 lo que sea esto vosotros lo podéis personalizar yo por ejemplo si no quiero que me diga la calidad pues me cargo esto y que le podemos poner pues por ejemplo vamos a ver que le podemos poner pues mira por ejemplo la fecha la fecha en la que ha salido vale pues marcaríamos esto y directamente os pone el tag vale entonces todo el renombro de vuestros episodios tendrían título temporada episodio el nombre y la fecha de lanzamiento que hay que salió ese episodio que sí que queréis el tema de la calidad pues lo vais esto lo podéis ir añadiendo que queréis que os marque el idioma pues lo podéis ir poniendo esto es el de los subtítulos el subtítulo yo me da igual podéis poner lo que lo que os dé la gana solo clicando encima de las zonas en gris vale original title a ver esto es para dejar lo mismo que original title claro si la serie es en inglés el título seguirá siendo en inglés bueno pues que sepáis que tenéis un montón de tags que podéis que podéis miraros con la calma y los y los vais añadiendo vale entonces esto lo vamos a dejar así quality esto lo voy a quitar close vale daily episode format como queréis que los aquellos episodios que son que son diarios bueno que son semanales normalmente o que se van lanzando uno a uno y tal como como los queréis bueno pues esto es un poco más de lo mismo yo en realidad no hago no hago diferencia si este es el nombre que tengo puesto pues le pongo el mismo y arreando veis aquí ya os hace un ejemplo de cómo quedaría que es lo que hablábamos si son 1 episodio 1 el título que tenga y la fecha vale para animes para animes sabéis que es un poco más el tema se complica vale pero si tenéis un poco de paciencia exactamente lo mismo vale todo aquello que marquéis dentro de como anime pues y le ponéis los tags que vosotros veáis que son exactamente los mismos y os hará un renombrado especial ya sabéis que los animes muchas veces no van por temporadas no sé qué no sé cuánto entonces es bastante más difícil encajarlo con estas dos opciones el tema de los animes que hace muchísima gente para no complicarse la vida marcando lo que es un anime a lo que no etcétera se crea dos sonar dos instancias de sonar una para series normales y otra para todo el tema de los animes vale vosotros hacerlo como como más os guste vale no por tener más instancias de sonar tiene que ser peor vale en este caso pues a veces dividir también ayuda el tema del renombrado de la carpeta pues básicamente lo que nos crea es el nombre de la carpeta hombre a me gusta siempre que la carpeta vaya acompañada del del año vale cuánto es lo pongo así un espacio vale lo que me pondrá es la serie o sea el el nombre de la serie el año si os fijáis el año no aparece no aparece entre corchetes ni nada igual que los nombres de las temas o sea el rd no y a mí sí que me gusta que el el series year en este caso aparezca entre paréntesis es tan fácil como escribir fuera del corchete vale lo que queréis añadirle y esto funciona tanto en la carpeta como funciona en los episodios vale si el arte y también lo quiero que aparezca por separarlo un poquito de lo que viene siendo el nombre del episodio y todo eso que ya me parecería bien pues lo pongo de hecho voy a copiar esto también a nivel de animes que me la pela vale entonces ya esto os lo pone entre paréntesis una recomendación es que no utilicéis el corchete que muchos utilizáis para los tags que eso la verdad es que a mí siempre me ha dado bastante alergia este hablamos de este porque estos corchetes no sólo son extremadamente complicados de encajar a nivel informático sino que muchos clientes y muchos sistemas este corchete no son capaces de leerlo y cuando tenéis un montón de tags metidos en estos corchetes que a nivel de programación perfecto a nivel de esto una basura os dará muchos problemas de hecho hay client hay trackers públicos por ejemplo en newpct eran los putos amos de poner todo entre estos corchetes incluso el número de la temporada todo y cuando tú quieres importar un archivo de este tipo de trackers sonar no es capaz de ver qué episodio es no es posible tenéis que hacer una importación manual porque estos corchetes son son lo peor del mundo entonces si podéis evitarlos utilizar utilizar paréntesis no utilicéis corchetes vale es mi recomendación luego como lo queráis hacer es cosa vuestra vale season folder format vale básicamente aquí os pone un nombre en inglés y season obviamente todo lo que escribáis fuera de los corchetes os lo pondré en vuestro idioma si vosotros no queréis que ponga season que lo queréis lo más en castellano posible podéis poner temporada al final el valor numérico que es el automático os lo pone el propio sonar pero la palabra de fuera la podéis poner vosotros vale esto claro no es posible hacerlo aquí porque esto es lo que os recoge el título el título y os lo pone bien escrito vale lo mismo pasa con season si vosotros no queréis que ponga season lo que sea episode tal eso también lo podéis cambiar por una t vale pues mira por una t dice que no no puede ser una t tiene que ser season pues nada pensaba que sí pues no vale os quedáis con la s pero bueno que sepáis que lo que escribáis fuera ya veis que se va se va fuera no esto esto no puede ser como que no se puede una t sí sí que se puede lo que pasa es que si pongo una t sin el espacio se queja pero si le pongo espacio que queda horrible no se queja que cosas bueno lo vamos a dejar como estaba el tema de los especiales que significan los especiales aquellos episodios que pertenecen entre temporadas o que son de pretemporada o que es el especial de navidad o lo que sea que son episodios que no pertenecen a ninguna temporada vale aunque la serie tal los ha metido por ahí de relleno pues porque les ha gustado no tienen un no tienen una temporada fija vale pero están considerados dentro de la serie y algunas veces aparecen pues aquí decidís vosotros como lo ponéis como extras como lo que vosotros queráis normalmente los especiales dentro de sonar son la temporada 0 que no es que exista la temporada 0 sino que la temporada 0 que son los especiales recoge todo aquello que no pertenece a ninguna temporada de la 1 a la x vale a n temporadas lo podéis poner pues como queráis e igualmente lo podéis personalizar con con todo lo que tenéis por aquí el caso de los multi episodios es decir un archivo que son diferentes episodios a la vez pues tenéis aquí el como como lo queréis vosotros manejar por defecto os viene en modo en modo extendido que no deja de ser temporada 1 episodio 1 guión 2 guión 3 vale entonces si tenéis un archivo que son tres episodios os lo podéis cambiarlo vale de hecho aquí por ejemplo tenéis si lo podéis en duplicate os pone temporada 1 punto o sea temporada 1 episodio 1 punto temporada 1 episodio 2 os va poniendo todo el rato la temporada por duplicado en modo repeat pues temporada 1 episodio 1 episodio 2 episodio 3 sin espacio sin nada ya lo ya bueno ya lo veis aquí vale escogéis la que más os guste a mí la verdad es que en la de extendido a mí ya me gusta vale si son muchos episodios en un archivo a lo mejor os interesa más la de range vale o range o prefixes range vale que aquí porque está del 1 al 3 si tuvierais episodios del 1 al 10 en un solo archivo pues a lo mejor nombres así os quedaría excesivamente largo vale pero eso ya lo valoráis vosotros yo creo que no tengo más archivos de más de dos episodios juntos así que ya a mí este formato ya me ya me parece bien el tema de carpetas las carpetas también las crea sonar automáticamente si vosotros lo así lo de lo disponéis vale lo que pasa es que las podéis crear cuando añadís una serie o cuando hay contenido en este caso si marcáis la opción create empty series folder vale os crea todas las carpetas aunque sean de acero acero de peso 0 bytes vale a la espera de que algún día esa carpeta pues tenga algo de contenido sin más vale entonces a la hora que yo añada una serie me creará su carpeta ya me creará la carpeta si yo esto no lo marco hasta que esa serie no me haya descargado un episodio y me lo haya sonar haya intentado metérmelo dentro de mi carpeta multimedia está está la carpeta de esa serie no aparecerá no está vale al gusto y lo mismo esto sería lo contrario es decir si ya tenéis carpetas 0 bytes creadas y lo que queréis es eliminar las que las que están vacías vale obviamente esta opción no la tengáis marcada porque se estarían todo el rato uno creando y el otro eliminando y sería muy divertido directamente marcáis la de delete empty folders vale os borrará todas aquellas que estén en blanco que no tengan absolutamente nada vale cuando lo hace esto ya os lo pone during disk scan during disk scan es decir eso lo podéis programar cuántas veces queréis que os escane el disco en busca de todo lo que os falta vale básicamente sonar compara lo que el contenido que vosotros tenéis vale para buscar sólo aquello que os falta entonces eso se hace en el escaneo del disco pues mientras se hace ese escaneo del disco obviamente cuando pasa por una carpeta 0 bytes y tenéis marcada esta opción os la borra y igualmente si está no la tenéis marcada tenéis esta cuando hace el escaneo de disco y detecta que falta para una serie que está buscando contenido que no está la carpeta os la creará vale a vuestro a vuestra preferencia para el tema de la importación a episodios requiere always vale bueno básicamente es que si no tenemos el disco o sea el nombre de él de si no tenemos los joder lo diré los los nombres de los episodios vale pues bueno esta opción always pues podemos tener un poco de drama tenéis diferentes opciones esto ya os digo esto va más allá de lo que yo os pueda enseñar sino de cuál es vuestro entorno en este caso vale si tenéis todos los episodios que no contienen nombre pues poned never si contienen el nombre poned always y os ayudará a hacer la importación correcta vale a vuestro criterio skip free space check when use sonar is unable to detect free space from your series root folder no sé lo que hace esto os voy a ser muy sincero skip free space check bueno me da igual no parece tampoco vamos a saltarnos la iremos a las importantes vale básicamente esto pues es el tamaño que queda para que se agote el tema de los discos para que deje de meter meter historias vale o sea en este caso por defecto vienen 100 megas si queréis que pare a cuando queden 100 bueno veis que lo de megas no se puede cambiar así que si quisierais que fueran 105 gigas pues 5000 megas vale eso del espacio es para validar el espacio que tienes libre a vale perfecto tiene tiene sentido vale gracias le dije pues nada mínimo un free space pues lo que vosotros queráis lo voy a dejar igualmente como estaba en 100 que tampoco me importa y el tema de los harlings vale yo no he probado nunca los harlings porque en mi entorno tengo discos para todo y no hago harlings tengo un un array en este caso ya conocéis a ares donde tengo todos estos discos que son mis torrents vale un total de 40 teras y en mi otro server que es donde tengo ya el plex tengo pues los 152 teras donde tengo todo el contenido que reproduzco porque no hago harlings pues porque me da igual porque yo me sobra espacio y no me complico la vida vale el que tenga el que no pueda mantener todos los torrents y todo el media al mismo tiempo que al final pues son como dos copias pues que valore esta opción vale para para ello import extra files import matching extra files subtitles nfo etcétera after importing an episode file bueno sabéis algunos de vosotros que seguramente tenéis archivos con los nfo incluso los los archivos de subtítulos por separado pues bueno si queréis que os lo importen vale pues mira ya os da aquí el srt podéis poner tal como os lo marca vale pues podéis ir metiendo aquí todo lo que queráis vale que hará esto os hará también parte del renombrado de todos estos archivos srt nfo que tengáis si os cambia el nombre aquí arriba esos archivos también nos los renombrará David pregunta que es el harling harling es es un acceso directo para que nos entendamos de un archivo que tienes físicamente en un disco vale te crea como un acceso directo en otra ubicación para evitar aunque sea con el renombrado hecho para evitar que tengas de un del mismo archivo dos copias a dos copias exactas y que pesen por ejemplo si estamos hablando una película que ocupa 30 gigas si no usas harlings tendrías 60 de de ocupación 30 en el disco de las descargas o en el share de las descargas y 30 gigas allí donde tengas el contenido vale esto para sistemas de poca capacidad pues eso es casi un es casi obligatorio vale continuamos un monitor deleted episodes pues eso episodes deleted from disc are automatically monitored in sonar a mi esta opción no me gusta demarcarla porque a veces quiero eliminar yo el episodio porque he detectado que está mal pero no quiero que me la desmonitorice porque si desmonitorizais un episodio o una serie no lo va a volver a buscar y no os lo va a volver a descargar que pasa que nos puede pasar también que si elimináis a mano un episodio y no marcáis esta opción es probable que si es la única fuente que existe os lo vuelva a descargar yo normalmente antes de eliminar ya busco otra fuente de un episodio que pueda estar mal y lo importo normalmente manualmente para evitar precisamente eso si lo hacéis pues eso corréis el riesgo de que no os lo vuelva a descargar de manera automática y que se os olvide que quede ese episodio ahí de por vida missing hasta que vosotros lo arregleis manualmente a vuestro criterio el tema de propers y repacks bueno pues también a vuestro criterio esto ya sabéis lo que es básicamente cuando se sube un contenido le pasa algo y se vuelve a subir con corrigiendo con lo que sea vale pues todo el tema de los repacks o el tal pues vosotros mismos si lo marcáis que no lo haga automáticamente pues no os lo hará si dejáis la opción por defecto si os lo hará vosotros lo que según vuestro vuestra situación todos estos settings al final van un poco acorde con cuáles son vuestros trackers cuáles son vuestros ratios cuál es vuestro todo vale porque si tenéis un poco ratio yo no os aconsejo que marcáis estas o que tengáis configuradas estas opciones porque os va a forzar para un contenido que ya tenéis os va a forzar que os lo que se vuelva a descargar sólo porque ha salido un otra versión por el motivo que sea vale a veces es mejor con tener un poco el control de lo que también sonar descarga porque si no sonar os lo descargaría todo a sonar le da igual cuáles son vuestros ratios os los funde si hace falta vale por lo tanto tenéis que poner un poco de sentido común de cuál es vuestra situación vale estas opciones por lo tanto no no hay una fórmula estas son exclusivas para cada uno de vosotros el tema de analizar los los vídeos pues bueno ya os lo dice extract video information set a resolution runtime and codec information from files esto es casi obligatorio es decir si no sonar no no tendría toda la información correcta del archivo para luego renombrarlo poniendo la calidad poniendo los subtítulos poniendo blablabla esto casi que sí que lo dejéis marcado rescans series folder after refresh vosotros bueno dentro de las series vosotros podéis hacer un refresh que vuelva a buscar y demás pues bueno también a vuestro criterio vale si queréis que os haga un rescan o lo desmarcáis vale podéis never y que cuando se haga el escaneo de disco ya os haga todo el refresco vale entonces ehh change file date ehh bueno podéis cambiar la fecha de cuando lo habéis importado y demás vale lo podéis poner al bueno que no os conserve el cuando vosotros lo habéis bajado sino que os ponga el local air o lo que vosotros queráis vale el papelera de reciclaje yo no uso papelera de reciclaje en sonar cuando me cepillo algo no me gusta luego tener que ir y eliminarlo aunque se elimine automáticamente a en este caso a los 7 días vale yo cuando lo elimino lo elimino misma mentalidad que en que linux que no existe la papelera de reciclaje en la terminal vale si tú haces un rm y te lo cargas pues te lo has cargado vale esto a vuestro gusto si os sentís más cómodo haciendo una papelera de reciclaje aquí vais a tener que crear una una carpeta una ruta para configurar un vale que es donde vosotros queráis veáis vale de hecho tenéis que seleccionar la creada previamente en en vuestro un ride vale pues lo creáis yo no lo voy a hacer y luego ya el tema de los permisos los famosos permisos por defecto si dejáis todo tal como está no os va a fallar si tenéis usuarios si tenéis y lo queréis hacer un usuario específico si queréis o con lo que sea pues cambiarlo a vuestro criterio según vuestra vuestros usuarios vuestras cosas vale si lo dejáis yo os digo si lo dejáis tal como está no hay problemas vale yo nunca he tenido problemas de hecho vale y con esto habríamos llegado a la final de la configuración que tenemos ahora root folders vale si añadimos un root folder que es básicamente en este caso nuestra carpeta donde estás la de televisión que recordad televisión bueno tv era y seguirá siendo vale esta esta ruta vale que os lo recordaba yo antes tv es el resumen vale dentro de sonar de vuestra ruta que habéis marcado pues bueno dais ok vale y ya tenéis que esta es vuestra root folder aquí dentro es donde irá a parar todo vale ya está sin más podéis crear una carpeta a continuación poder no lo que lo que vosotros queráis ahí ya la tenéis vale ya os dice el espacio que os queda libre vale ya hemos visto el media management nos vamos a perdón que me lo aquí guardar siempre el disquito arriba se me había olvidado vale nos vamos a profiles profiles es a empieza a ser ya entrar en materia dentro de de sonar igual que en radar vosotros podéis añadir contenido segundo según unos unos perfiles unos perfiles de calidad vale por defectos viene os vienen todos estos en y hd 720 1080 hd 1080 hd sd 20 sd y ultra hd a mí esto yo nunca lo dejo así a mí me gusta eh poco reducir el panorama yo solo reconozco en y es decir para todo aquel contenido que eh es pueda ser complicado por ejemplo de encontrar pues lo pongo en cualquier calidad y que me lo descargue en cualquier calidad vale no significa que si ese material eh más tarde aparece en una calidad superior no me lo vaya a hacer que sí que sí que os lo va a descargar vale pero marcáis en y así eh podéis obtener la copia que haya en la calidad aunque sea más baja vale inicialmente lo que voy a hacer va a ser primero voy a entrar en este y lo voy a eliminar voy a entrar en el de 720 que esto debería estar prohibido ya ahí no sé que estoy haciendo delete y debería desaparecer ya el 720 es decir de 1080 para arriba o ya el 720 metido dentro de any SD solo y en exclusiva esto es para pegarse un tiro vale y esto sería mi panorama vale any 1080 y ultra hd pero lo voy a personalizar aún así vale aquí tenéis la opción que es lo que os comentaba de upgrades a low es decir que os habilita la la descarga de este contenido si lo detecta en una calidad superior vale ya os lo dice if disabled qualities will not be upgrade en este caso lo vamos a marcar porque si quiero que me haga eh la la subida de calidad si lo detecta y en este caso ya nos dice donde queremos quedarnos en esa subida en este caso no va a ser SDTV yo en este caso y para el perfil de any lo voy a establecer en HDTV 1080 si no se te habilita el botón es porque eh lo tienes marcado por como predeterminado en algún sitio panochi eh entonces no te deja porque si ya tienes series añadidas que tienen este perfil asignado no te lo va a dejar eliminar porque las series no se pueden quedar sin un perfil primero para poderlo eliminar tendrías que hacer un bulk completo de las series que contengan este perfil para que este perfil luego lo puedas eliminar vale yo lo voy a hacer desde any y le voy a decir para cuando este contenido ya esté en HDTV 1080 vale y lo que voy a hacer va a ser revisar un poquito aquí en el lado pues eh todo lo que tengo por ejemplo tengo blu ray 1080 que estaría dentro de del del que para mi sería perfil de de any eh blu ray 480 también lo podemos poner bueno en fin vale pues iría desde SDTV versión de SDTV bueno me duele los ojos verlo pero bueno lo podríamos dejar así y le daríamos a save vale fijaos que ahora en el perfil de any se ha marcado en azul clarito la opción que yo he puesto de de calidad tope es decir si yo a una serie por ejemplo las series viejas eh si a las series viejas que cuesta encontrarlas eh se pasa mucho tiempo las habéis puesto en perfil 1080 y no os las encuentra porque no están en 1080 podéis marcar any a lo mejor es probable que os las descarguen una de las calidades bajitas que pasará con esa serie cuando esté en 1080 pues que detectará vale detectará este preset que vosotros habéis marcado de vuestro tope de calidad y eh descargará hasta llegar a ese a ese preset por lo tanto si la tenéis en SDTV por ejemplo y se y la detecta en 1080 pam os la descargará y os la meterá vale que pasa si ponéis blu ray 1080 remux pues que si si blu ray 1080 es superior a HDTV también os descargará la de blu ray es decir aquí en any vale podéis poner la de la de mayor calidad para que siempre suba hasta hasta ese máximo yo por ejemplo para series a mi eso no me suele funcionar porque para series viejas o complicadas que suelen ser series antiguas no suelen salir en estas calidades y de salir en estas calidades luego eh os ponéis un episodio por ejemplo si hablamos de ALF os ponéis un episodio que habéis encontrado en blu ray 1080 prmux y y es vomitivo porque eh se ve mejor en en SDTV que en en blu ray 1080 y esto estaréis algunos conmigo otros no vale pero eh por eso yo no marco nunca en any el el perfil tope porque luego el contenido remasterizado mal remasterizado habitualmente para este tipo de contenido es es un bodrio verlo vale por eso yo lo dejo así vamos a vamos a HD 1080 que quiero en un HD 1080 pues todo lo que sea 1080 básicamente vale en este caso vamos a meter HDTV web 1080 blu ray blu ray lo que sea vale eh lo mismo upgrades a low pues pues vale donde me quedo yo a mí el HDTV ya me viene muy bien por el tema de los pesos vale entonces si el web normalmente suele ser suele ser un pelín menos en 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 por mi experiencia si me bajo algo rollo web 1080 pues que me lo suba hasta HDTV 1080 y suficiente eso no significa que no os lo vaya a descargar en blu ray o en blu ray porque inicialmente lo puede lo puede hacer os lo va a buscar porque está dentro de vuestro perfil vale pero en el caso de que empiece por web eh que aquí te lo ponen como superior en mi caso no sé yo siempre tengo la sensación que HDTV eh pesa un poquito más y se ve mejor pues eh pues eso vale pero bueno esto es lo mismo pararía en el momento que detecte esta calidad pues ya aquí ya pararía y vamos a hacer lo mismo con con 4k y en el 4k pues también le vamos a montear el blu ray 2160 prmux y eh chimpún porque no hay nada más y aquí pues vamos a hacer lo mismo y aquí le vamos a poner igualmente HDTV 2160 vale ya tengo mis tres perfiles los perfiles que yo quiero antes de nada eh lo voy a cambiar vale no sé por qué ahí salía copy pero bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿cáncel? no sé qué ha pasado pero bueno esto lo voy a reducir a 1080 y esto le voy a poner 4k vale y el de eni que ya tenemos eni pues ya está perfecto vale tenemos nuestros perfiles vamos al tema de las lenguas que sonar no esté en en castellano no significa que sonar no se pueda no pueda eh buscar nuestro contenido en castellano vale faltaría más entonces en este caso el language profiles vale está marcado en english yo le voy a poner castellano o español sería más correcto vale upgrade is allowed pues obviamente sí vale porque podéis marcar desde desde qué idioma vale si tenéis un en este caso si tenéis algo que os lo habéis bajado o está en inglés pues que os lo actualice a español en cuanto esté disponible vale en este caso yo normalmente todo lo que pueda tener está en en castellano en inglés bueno también algo en catalán pero no me voy a complicar la vida con el catalán vale el catalán hay poquito y no no lo voy a meter hoy por aquí lo vamos a dejar así y pues eso aquí tenéis el tema de los idiomas aquí tendremos que marcar spanish vale y save until one this language is rich sonar ah no perdón esto tiene que ser spanish disculpad vale una vez el lengu esta este idioma haya sido alcanzado vale sonar ya no ya no seguirá descargando más por el tema de de idiomas vale pues ya está save cap entonces bueno no tiene mucho tal vale que se pare en español ehh igualmente como dentro del perfil estaba puesto el inglés vale pues nos lo podrá descargar en inglés que vosotros no queréis nada en inglés pues lo desmarcáis sin más no os compliquéis la vida vale yo de momento lo voy a marcar porque haremos pruebas con un con uno de los trackers que que muchas veces de contenidos en inglés que era rar vg que lo utilizaremos más adelante que que tenéis un más temas de idiomas pues podéis crear más perfiles de idiomas tantos como preferencias tengáis y los podéis asignar a vuestras series de manera eh más inteligente yo no yo me voy a plantar ahí vale a todo esto lo voy a dejar tal como está vale aquí yo ya he acabado y aquí no hay no hay disquet vale aquí ya guardáis en cada en cada opción no hay más guardar el tema de la calidad esto a priori puede parecer abrumador vale todo toda esta información con todos estos corchetes y toda esta información que os está dando esto básicamente es un by default que os hace sonar de qué espera sonar encontrar en cada una de las calidades a nivel de peso es decir si os encuentra una serie en sdtv vale os está diciendo que la puede encontrar hasta un máximo en este caso está definido a un máximo de 120 megabytes por hora vale es decir ya aquí tenéis pues un cálculo megabytes por minuto minutos 2 pues máximo 100 vale esto vosotros podéis jugar vale este cifra al final es la que os va a hacer más o menos tener en cuenta cómo va el tema fijaos que os pone 30 minutos 5 5 7 gigas por 45 minutos a este máximo de calidad siempre es a máximos a 8 como a 5 gigas una hora serían 11 como a 4 gigas vale pero reset definitions valios venga reset vale no quiero el sdtv ahí a tochos vale entonces en este caso yo los de sdtv es 480 y demás los voy a dejar tal como está porque no suelo tener contenido en este calidad pero sí que me interesa definir un poco los los 1080 y los y los 4k por qué porque mis discos no tienen una capacidad de crecimiento ilimitada y no quiero tener contenido desproporcionado a nivel de calidad peso que los hay sobre todo los los blu-rays los remux y y estas historias entonces ya veis por ejemplo que los 4k si vosotros esto no lo tocáis está puesto si si esto lo tenéis hasta el final está puesto en un límite es decir os va a bajar pese lo que pese pero yo no quiero que me lo descargue pese lo que pese porque esto es un esto es una burrada o sea esto es para para realmente diógenes enfermos vale que todos somos un poco diógenes pero no enfermos entonces aquí podéis vosotros más o menos definir el por peso pues ya veis aquí bueno voy a hacerlo con el de arriba que así la pantalla se verá vale ya veis aquí que por ejemplo a moviendo este corchete tal como lo veis 18,6 por cada hora que me parece todavía una burrada a ver vamos a dejarlo en 10 10 gigas por hora bueno para un blu-ray pues puede estar puede estar bien vale pero yo por ejemplo no me movería mucho de ahí es decir en 10 gigas por hora es una película como la última de de avatar que son tres horas y cuarto pues estamos hablando de 30 gigas a ver 30 gigas para un 4k es más que suficiente esa película seguramente el día que salga y como la saquen con versiones tendidas y pollas en vinagre seguramente veremos que esas películas ocupan 60 70 80 gigas o más vale esto a vuestro gusto y criterio no hay ya os digo no hay tampoco una fórmula según lo que vosotros podáis almacenar y podéis guardar si sois más restrictivos a nivel de peso es probable que sonar no nos funcione también en a nivel de la descarga de manera automática porque muchas de las versiones que encontraréis nos las descargará porque no cumplen con el requisito del tamaño pero preservaréis los discos os tocará hacer alguna cosita más manualmente pero preservaréis discos pues lo dicho vale esto lo dejáis a vuestro a vuestro gusto vale ya veis que un hdtv pues ya son 11,7 gigas bueno se mira vamos a dejar todo igual vale y y chimpún y así no no creamos mucha diferencia vale lo mismo podríais hacer con los 1080 con los 720 con todo vale esto es dedicarse a que os dediquéis esto ni de coña que soy yo soy muy muy nazi para estas cosas del tema del tamaño bueno esto es que os dediquéis y pongáis los presets que a vosotros os encaje vale esto no es no es transferible entre usuarios porque la situación de cada uno es distinta mis preferencias a nivel de peso no tienen por qué ser las vuestras por lo tanto lo configurarlo como como vosotros creáis que lo tenéis que configurar esto no lo vamos a dejar en dos estaban todos en dos bueno y aquí sí 6 changes vale yo lo voy a dejar así indexers los indexers en este caso vienen bueno vienen de jacket los que tengáis añadidos en jacket o también los podéis crear aquí dentro de hecho el de rarvg yo ya no lo recordaba pero ya sé por qué antes nos ha fallado en jacket y es básicamente porque no funciona en jacket desde a mí al menos desde hace mucho tiempo ya que no me funciona como donde me funciona aquí directamente lo creo aquí vale rarvg no ya nos dice a dónde va a atacar vale captcha todo que me da tal mínimo seeder si es ratio si time tenéis aquí un montón de cosas que podéis configurar según vuestras preferencias y yo me voy a parar aquí indexer priority el indexer priority cuando tenéis diferentes indexers es la preferencia de sonar se encuentra la fuente en diferentes sitios de donde os la va de donde la queréis descargar vale yo por por defecto tengo dos trackers y rarvg de soporte sobre todo para el contenido que que busco más en inglés vale pero a rarvg por ejemplo le tengo puesto un valor superior al al de los dos trackers y el valor de entre los dos trackers tampoco es el mismo es decir no los pongo a la par prefiero un tracker a otro en este caso yo tengo div team y hd olimpo pues prefiero div team porque los pesos son bastante más con disculpa son bastante más comedidos y hd olimpo es un tema de enfermedad a nivel de peso entonces prefiero div team si vuestras preferencias son distintas pues podéis cambiar este valor es numérico ya veis que va del 1 al 50 por defecto siempre sale el 25 vale entonces podéis jugar con este número de la manera que quiera que queráis mira yo este lo voy a dejar en 25 vale no de hecho le voy a poner 5 vale download client download client vale esto ahora lo veremos lo dejaremos para para después y lo configuraremos luego es vuestro cliente torrent si tenéis diferentes clientes clientes torrent aquí os aparecerá una lista de todos ellos y podréis seleccionarlos porque os aparece aquí una lista pues porque como veis aquí en el menú download download clients vale a podéis añadirlos vuestros transmisión vuestros cubit torrent vuestros lo que sea los podéis añadir aquí y entonces aquí os aparecerá la lista y podéis seleccionar cuál de ellos queréis utilizar para este indexador si queréis separar indexadores por clientes torrents podéis hacerlo yo yo lo hago yo hago la separación en sonar radar por ejemplo vale vosotros según vuestro criterio y podéis añadir tags lo que vosotros lo que os veáis vale ya sabéis el tema de los tags cómo funciona así que sin más para esto lo vamos a guardar tal que así perfecto y ya tendríamos nuestro indexador de rar dg como añadimos los indexadores de jacket pues muy fácil por torcetana todo es muy raro torcetana estado esta opción de aquí crearíamos uno le pondríamos un nombre vamos a basarnos en jacket vamos a coger por ejemplo el de tibix total vamos a habilitar todo lo que haya que habilitar y nos pide una url que la url toda esa información vale la tenéis aquí vale podéis editarlo podéis hacer lo que queráis vale este es el site link vale pues tenéis que ir rellenando todo todo esto vale en este caso la url vale no sé si es esta site link no esto es el sitio un segundito no sé si es esta de aquí creo que sí en la api esto lo dejáis tal cual api key en este caso si os habéis fijado en jacket jacket os da una una api vale podéis copiar y podéis podéis pegarlo os da a seleccionar una vez ya tiene toda esa información pues las categorías que queréis pues bueno vamos a marcar televisión vamos a marcar películas son un mensaje de texto no es un correo electrónico quien ha hablado perdón a raíz tengo el micrófono activado lo siento no pasa nada será contigo vale 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 entonces vale bueno aquí no voy a marcar películas porque está hoy dentro del sonar no tiene sentido voy a marcar series voy a marcar ya está no hay mucho más que marcar guardamos vale y lo tenemos fijaos que la prioridad sale como siempre como 25 vale es la información de abajo siempre es la misma y aquí le voy a poner 10 que está todavía está por debajo de raro eje vale vamos a añadir el segundo que tenemos en jacket el de mejor torren de estos no no creo que nos funcionen luego la prueba porque los públicos suelen ir bastante mal pero no importa vale cogeremos el what the fact de mejor torren vale la api vuelve a ser la misma vale que es la de jacket vale y aquí en categorías pues seleccionaremos televisión vale toda la sección de televisión por eso cuando marco esto ya no me deja porque vale lo voy a marcar todo y luego voy a marcar televisión y ya está y a éste le voy a dar la puesto 5 10 pues le voy a dar el valor 15 y vamos a guardar he copiado mal el link de mejor torren puede ser no era este la url así correcto cierto copy torna fit disculpad sí sí me he ido otra vez al al link se me ha ido se me ha ido perdón vale eeeeh todo el la fiebre vale eeeh ok pues esto está save vale algo pasa aquí hago un test y me dice que no eeeh query is accessible but no results in the configured categories were returned from the indexer this may be an issue bueno este ya no nos deja ni crearlo ya no se está fallando pues nada lo cancelamos esto os pasará eh sobre todo con los con los eeeh con los gratuitos eeeh vale entonces un momentito que voy a beber un poco de agua vale pues a ver si probablemente no haya seleccionado bien las categorías al final las he marcado todas vale lo voy a volver a intentar va a poco a ver control c vale vamos a por la url torna fit vale vamos a la api vale y luego aquí en categories bueno voy a dejar estas dos si antes es que no me habían salido así las categorías porque como había puesto mal la url no me había detectado bien debía ser eso vale vamos a poner 156 no me sigue diciendo que no creo que no sé si a lo mejor es que ni está funcionando ahora mismo eh si vamos aquí hay ya que el mejor torrent lo vamos a comprobar si aquí me conecta pero bueno en el otro lado no igualmente eh esto os pasará que decir a veces pasa con los trackers privados no los públicos pero los públicos los van a funcionar de aquella manera las fuentes van como van bueno vamos a dejarlo así que ya nos va bien uno uno que hemos añadido de jacket y otro de directamente aquí con rar vg con dos prioridades distintas estas opciones pues os las podéis mirar con la calma vale tema de la retención y demás vale si también podéis revisar desde aquí test all indexers vale no ha fallado ninguno si no aquí os avisaría con mensaje en rojo dentro de sonar vale aquí añadiríamos los clientes torrent en los clientes torrent para poderlo añadir primero hay que tenerlo vale entonces esto lo vamos a dejar para luego cuando instalemos el cliente torrent dentro de un write y lo podamos añadir vale y el resto pues listas connections aquí podéis añadir en plex y otros otras historias hoy no lo vamos a ver metadata bueno en fin tags en general bueno tenéis aquí un poquito de le podéis cambiar el nombre de la instancia en fin vale también tenéis la pique de sonar todas estas aplicaciones la tienen obviamente y esta la vamos a necesitar luego cuando veamos o ver si vale la parte de sistema a esta sí que la vamos a revisar vamos a poner que el primer día de la semana es lunes en este caso le vamos a decir aquí que es martes 25 de marzo vale es un ejemplo vamos a marcar el tema de la fecha de la cortita a mi me gusta marcarlo a tal que así en nuestro formato día mes año vale la larga pues un poco lo mismo march 25 sería en inglés nosotros pondremos 25 de marzo y el tema de la hora pues como queráis como os guste más a mí este ya me da igual vale y guardamos los cambios vale con esto ya tenemos configurado también esta parte y luego en la parte de sistema pues básicamente ahora nos dice que no hay clientes torrent disponibles para enviar todos los torrents vale el espacio en disco pues esto es básicamente el del propio docker vale y nos da la información de todo el sistema vale que llevamos 54 minutos con el contenedor levantado etcétera etcétera la versión unos enlaces de interés la parte de tareas que esto ya es más parte de servidor parte de backups updates todo esto ya no están es más un poco más cargante pero son las opciones de sonar vale no de la configuración pirata en sí que estamos viendo hoy así que esto os lo dejo también para vosotros para no para entrar dentro del tiempo vale con esto ya tenemos sonar configurado nos falta sólo el cliente torrent vale entonces 5 minutos máximo para si tenéis alguna pregunta os podéis desmutear y lo vemos antes de seguir con la siguiente suerte que está el eje por aquí que me está echando la mano no hay preguntas nadie tiene ha quedado todo clarinete no mejor bueno eso nunca se sabe si es mejor ojo 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 o es que sois tímidos cristalino a perfecto pues genial pues nada entonces seguimos va seguimos entonces hemos visto ya hemos visto jacket hemos visto sonar vale ahora nos quedaría ver radar pues vamos a ello vale ya me dejé todas con la chincheta las que las que las que iba a instalar que son las de linux server vale aquí os lo pongo así con nombres así para que sepáis para que quede luego más claro lo que son series películas sonar series radar películas vale lo voy a dejar con el puerto tal como está lo mismo paz de movies en este caso estaba en dentro de nuestra carpeta multimedia la carpeta que hemos creado por la terminal que era películas vale aquí irán las películas y este paz de downloads de nuevos como una carpeta watch que lo vamos a llamar falsas descargas lo mismo que en sonar podéis eliminar vale no pasa absolutamente nada más opciones de del contenedor pues bueno no se instalará esto dentro de la carpeta pp data radar vale que es esto al final ataca en mi caso a la caché y los permisos de usuario etcétera etcétera me he dejado algo la p perte película que queden que me está diciendo aplicar pues que la coincidencia podría ser que no se puedan poner acentos sí efectivamente y por eso no no la eliminado pero como no todo el mundo tiene va a utilizar a lo mejor sonar y radar para descargar sino sólo para organizar esa carpeta pues puede o no tener sentido porque sé que hay gente aquí en este directo que está que tiene una situación de que no tienen tracker si sólo quieren sonar y radar para organizar su contenido renombrarlo etcétera etcétera y tenerlo más o menos marcadito vale pero luego veremos luego veremos esas carpetas descarga vale esto ya ya lo tenemos entonces ya tenemos instalado radar vale vamos a lanzarlo vamos a ir más rápido en radar porque hemos visto muchísimas de las opciones ya las hemos visto en sonar y son exactamente igual vale lo que veis radar directamente es que ya os sale en en negrito vale pues bueno y pero si os fijáis es la misma interfaz lo que vamos a hacer aquí lo que sí que vamos a hacer aquí va a ser ir a la parte de de sistema a ver dónde estaba perdonad aquí vamos a empezar configurando esta parte vale tú es de 25 de marzo runtime format una hora 15 me parece bien short date format vamos a ponerlo en nuestro formato y esto lo vamos a dejar así el tema automático tenéis aquí light y dark que os guste más y radar sí que tiene interfaz en perdón sí que tiene interfaz en diferentes idiomas vale lo voy a poner en español español y el idioma en igualmente en español vale vale si le dais aquí a fans veréis que aquí en advance no hay nada en esta sección vale y no sé si un f5 es suficiente si vale ya lo tenemos en castellano esto sonar no lo no lo contempla vale radar sí a lo mismo películas podemos añadir nuevas importar nuestra biblioteca tenemos las colecciones descubrimiento tenemos el calendario la parte de actividad pues la cola historia todo esto en sonar salía pues en inglés al final parte de activity q history etcétera etcétera pues lo tenéis todo aquí los bloqueados y todos los ajustes los ajustes son exactamente igual tenéis el renombrado vale en este caso pues exactamente lo mismo lo tenéis aquí situación diferente respecto a sonar en este caso con radar que aquí podéis poner en movie title dos puntos es y esto aquí en radar sí que funciona en sonar no y os pone el título de la película en inglés de igual manera si si os venís perdón mostrar el avanzado formato de la carpeta de la película si aquí también ponéis dos puntos es os pondrá también el título en castellano vale de hecho os lo voy a enseñar en mi radar actual que esto lo tengo y me pone todo en castellano ajustes de multimedia vale espera lo hago grande lo veis yo lo tengo puesto con el es de tal manera que en radar sí que puedo tener todo el contenido las carpetas y los nombres de las películas en castellano en mi idioma vale veis aquí estos corchetes esto es justo lo que os decía que no utilicéis y que yo pues mira no me acordaba que lo estaba poniendo y que ahora que lo he visto pues seguramente luego lo voy a cambiar lo que significará pues reindexar en plex todo mi contenido porque ya está renombrado esto es por tonto inicialmente pero bueno en cualquier caso que sepáis que esto vale del ese es el truquito de radar que os va a quitar la locura de tenerlo todo en inglés las películas volvemos al al que estamos creando ahora vale reemplazo de dos puntos esto es lo que os decía en que en sonar no encontraba y recordaba que en radar si el reemplazar los caracteres ilegales vale si lo tenéis marcado vale nos aparece este campo reemplazo de dos puntos todos aquellos caracteres que no sean no se puedan utilizar y demás los podéis sustituir con que los podéis sustituir pues con una barra doble barra o con espacio espacio barra espacio lo que vosotros veáis es la barra vale lo podéis sustituir con lo a un perdón a un guión creo que es guión coño vale os pondrá guiones en si así lo marcáis vale espacio guión vale pues os pone espacio guión si ponéis espacio-espacio pues os pondrá espacio-espacio si ya tenéis aquí un espacio puesto os pondrá al final lo que tendréis aquí serán dos espacios con cuidado en ese sentido es lo único yo en este caso pues no, lo voy a dejar tal que así, que ya me va bien seguimos crear carpetas, esto ya lo hemos hablado saltarse la comprobación de espacio ya lo hemos hablado, espacio libre mínimo ya lo hemos hablado, los hard links, bueno todo esto yo lo voy a dejar de momento así vale, no me voy a complicar voy a añadir la carpeta raíz que en este caso en este caso en este caso no me acuerdo de cual era un segundito movies, vale, antes era tv ahora son movies, por lo tanto dentro de movies tenemos nuestra carpeta la añadimos y ya la tenemos eeeh ah mira, también me lo decía la ig vale, gracias le dije vale, ya la tenemos sin más perfil exactamente para esto lo mismo que hemos hecho en en sonar vale, yo voy a eliminar los que me sobran borrar vamos a borrar el de 720 voy a borrar un el mixto este raro vale y aquí en en y le voy a decir mejoras permitidas y que suba hasta ah, 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 ah donde está hdtv1080 que es algo que a mi me gusta idioma en español fijaos que aquí si que os aparece el idioma dentro del perfil a diferencia de sonar vale hasta el castellano vale vamos a voy a quitar todos los que son 4k de este perfil en y voy a dejar los 1080 los 720 y hacia abajo bueno todo esto mejor que no porque y cam menos dios que horror dvdscr no se lo que es me lo voy a quitar también desde sdtv para arriba vale y lo guardamos vale y volvemos a tenerlo vamos a editar también el de 1080 vamos a llamar 1080 voy a decirle que si hasta hdtv1080 idioma nada tengo que buscarlo spanish oigo algún micrófono por ahí vale a ver 1080 están todos marcaditos los 4 si perfecto pues lo guardamos y por lo último ultra hd lo marcamos le vamos a marcar hdtv2160 idioma vamos a poner en español y bueno ya están los 4 blu ray disc yo no me los descargo porque paso de extraer luego las isos y rabo hd no he encontrado nunca ninguno así que tampoco tampoco es para mí esto vale perfecto ya lo tenemos vamos a ir rapidito el tema de las calidades vale fijaos que es exactamente lo mismo vale ya os dice en minutos los límites máximos 120 minutos 11,7 gigas bueno que son más o menos pues las mismas calidades que bueno de hecho son más en radar veréis que que tenéis mayor calidad que en las series vale por el tema de una película no es una serie pero lo voy a dejar de momento así para hacer las pruebas no me voy a meter con esto ya os lo enseñé en sonar formatos personalizados todo esto lo vamos a dejar indexadores sí que vamos a añadir vamos a añadir en rarvg el primero multilanguages aquí vamos a añadir en inglés en español vale recuerde flags categories bueno las que las que sean yo 3d no me bajo pero lo podéis marcar mobile full blu-ray disc bueno pues ya está tampoco vale aquí le vamos a volver a poner preferencia 5 y el cliente pues lo dejamos para posteriormente vamos a darle a test nos tiene que salir un tick verde perfecto ve nos sale un tick verde y no me deja unable to connect to indexer check the log for more details rarvg a veces se cae vale nos dirá que está bien y ahora ya no me decía que estaba bien y ahora ya no pero bueno con un poco de cariño al final sale voy a quitar esto que no estaba marcado antes por si un caso era esa tontería no lo vamos a volver a crear esto de rarvg rarvg es un poco los que son públicos a veces a veces me ha pasado vamos a marcar english vamos a marcar otra vez spanish vamos a ponerle esto a 5 y lo vamos a dejar tal cual vale perfecto ya lo tenemos y ahora vamos a agregar el torcetanap también de jacket de divix total que es el que hemos podido añadir antes pues exactamente lo mismo copiamos copy torcnav bit nos venimos aquí lo pegamos copiamos la api jacket ya veis que sirve para para ambos vale aquí vamos a marcar english y spanish vale api key esta de aquí vale todo esto pues son ahora películas películas hd estas películas películas de vdr bueno pues también vale no no se puede no se puede definir y aquí le vamos a dar el valor 10 al final yo diría que no y si se pueden realmente no sabría deciros como porque como bajo de trackers que normalmente ya son películas siempre dual y que te viene con todos los subtítulos los forzados en inglés castellano etc etc no me he tenido que preguntar la verdad intentaré descubrirlo a lo mejor hay algo pero pero diría que no que lo que lo que prima es la fuente bueno ya tenemos los dos indexadores vale perfecto gestor de descarga lo añadiremos ahora cuando instalemos un cliente torrent el resto lo mismo que hemos visto en solar vale por lo tanto este nos lo hemos ventilado rápido vale son las mismas opciones alguna pregunta más allá de los subtítulos bueno si os ha quedado clarinete sonar este no no va a ser diferente entiendo vale pues vamos con el siguiente vale estos los vamos a dejar de momento así vamos a instalar a voy a venir a mis ancladas que eso es todo lo que vamos a ver y vamos a instalar en este caso voy a instalar un transmission porque es más ligero y no me quiero complicar la vida con con clientes que además ni me gustan vale vamos a instalar vamos a ponerlo con otro nombre para que me coja luego una instalación nueva si lo necesito el puerto 9091 está bien los puertos me dan igual vale la ruta de descargas vale la ruta de descargas en este caso vamos a poner la que hemos la que hemos llamado torrents vale que es donde los quiero descargar y luego aquí sí que tenemos la carpeta watch vale si vosotros ya sabéis la carpeta watch lo que lo que hace si vosotros en esta carpeta watch cargáis torrents directamente esos torrents se añaden al cliente al cliente que tengáis es decir vosotros podéis bajar un torrent un punto torrent lo metéis en esta carpeta watch y ese torrent se añadirá a la lista de descargas de vuestro cliente yo en este caso voy a utilizar la misma la misma carpeta de descargas falsas vale esta versión de transmisión de linux server es súper especial a mi me encanta porque transmisión no deja de ser un cliente súper súper ligero ya lo conocéis todos es tan ligero transmisión tan ligero y sobrio que prácticamente no tiene no tiene pues mira lo que lo que veis aquí es una cosa así no no es un cliente que tenga casi ni opciones vale pero esta esta versión de linux server incluye este este pequeñito parámetro que nos permite cambiarle el aspecto y uno de ellos creo que está muy bien logrado que está para otros clientes también que es flood vale pero flood en este caso para transmisión lo que hace es convertirnos un cliente súper ligero en un cliente y que carece de opciones en un cliente súper ligero con muchísimas más opciones y más manejable de tal manera que para cualquier tipo de sistema bueno menos potente pues esto os puede venir súper bien ya sabéis que al final cubit torrent y retorrent y demás son clientes que al final chupan chupan bastante son más completos pero chupan bastante pues este es muy sencillito y ligero entonces yo voy a utilizar este parámetro vale lo podéis copiar directamente de lo que os están indicando vale tenéis distintos los podéis probar todos en este caso podéis poner usuario y contraseña si os soy sincero voy a mirar como lo tengo yo porque ya no me acuerdo en el mío propio de hecho tengo los puertos tengo la carpeta de descarga la carpeta de la carpeta de watch que en mi caso pues le puse la misma y transmisión web home flood vale pues nada en este caso lo que vamos a hacer donde lo tengo aquí no me he perdido aquí lo que voy a hacer va a ser eliminar esto eliminar esta entrada el whitelist creo que también si solo tengo el peerport pues me lo voy a cepillar y el host whitelist me lo voy a cepillar vale todo esto ya hay un vídeo o un documento que hizo creo Manuel en su día explicando como funciona este contenedor y porque eliminamos todas esas entradas vale yo en este caso no las voy a utilizar esas entradas y con esas entradas os va a fallar el contenedor por eso las elimino vale entonces lo voy a dejar así y el peerport pues no sé voy a poner por si un caso este mismo es un es un puerto de cpu dp normal y corriente vale vamos a darle a aplicar vale ya tenemos nuestro transmission instalado vale interfaz web y aquí lo tenemos vale este sería nuestro transmission con el entorno flood podéis cambiar el entorno desde los settings os vais a editar copiáis otro lo pegáis aquí y a funcionar sin más vale obviamente aplicáis y os aplicaré el nuevo entorno sin perder ningún dato ni ningún torrent conectado vale para que lo sepáis por si en algún momento os cansáis vale ahora que ya tenemos nuestro primer cliente torrent lo que tenemos que hacer es añadirlo a es añadirlo a nuestros clientes sonar y radar para que lo puedan utilizar vale en este caso esta sería la ip y puerto vale la ip del servidor de testing con su puerto 9091 vamos a empezar por radar vamos a venir a ajustes gestores de descargas vamos a venir aquí y aquí tenéis diferentes opciones vale varias en hadouk en fin tenéis de todo un poco yo voy a utilizar la de transmisión nombre lo voy a llamar pues nada no me voy a complicar la vida lo voy a llamar tal como tal como lo que es localhost es mi ip que es la 106530 de testing y el puerto 9091 que por defecto es el que he dejado y es el que ya viene en todos los clientes preconfigurado si lo hubieseis cambiado pues lo cambiáis esto lo dejáis tal cual esto cero patatero opción de tu punto unlogging leave blank to use the default esto lo dejáis tal cual tal 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 prioridad cliente 1 de nuevo la prioridad si tenéis diferentes clientes torrent donde se puede ir a vuestro torrent vale añadido pues definís la prioridad en mi caso solo voy a tener este así que lo dejo como uno y sobrado vale eliminación completa de eliminar las descargas ya importadas del historial de gestor de descargas ojo desmarcad esta opción o dejadla según según de donde vayáis a descargar o según cual sea vuestro vuestro rollo vale aquí si lo dejáis eliminar las descargas ya importadas del historial desaparecerá no se quedará conforme hayáis descargado y luego cuando tengáis que ir a tirar del historial para mirar alguna movida pues no lo tendréis si lo desmarcáis tendréis el historial todo lo que ha estado haciendo vuestro vuestro radar porque a mi esto no me a veces no me gusta mucho porque si lo dejáis marcado y radar ha empezado a descargar una película como chorrocientas veces por el tema eso que os explicaba de cuando el torrent difiere a lo mejor de un bit de lo que es la descarga y empieza a descargarla una vez tras otra una vez tras otra por el tema de la subida de calidad si vais al historial podréis ver todo lo que ha estado haciendo y podréis más o menos ver algo si lo quitáis pues no entonces a vuestro a vuestro criterio y gusto vale lo voy a guardar y ya tenemos nuestro transmisión voy a hacer lo mismo exactamente en sonar vamos a venir aquí hay alguien que tiene no está muteado hola Conan bienvenido hacía mucho que no nos veíamos si te puedes mutear porfa y a Pablo voy a silenciar yo porque no se ha muteado ahí está vale pues haremos exactamente lo mismo no os confundáis lo nuestro no es flood vale es transmission con un entorno flood vale tenéis que seleccionar transmisión si es lo que habéis escogido vamos a poner 6530 ay perdón las prisas aquí vamos a poner el nombre aquí la ip el puerto 9091 ya es correcto y exactamente lo mismo vale el cliente prioridad 1 porque es el único cliente torrent que tenemos y lo mismo remove completed remove imported downloads from download client history vale when finishing for torrent yo lo voy a desmarcar y save ya tenemos nuestros transmissions agregados vale y aquí en system ve ya aparece que no hay ningún tipo de error bueno aquí el sistema está utilizando docker el cliente descarga transmisión coloca descargas en downloads complete pero este directorio no parece existir dentro del contenedor revisa tus mapeos de rutas remotas y la configuración del volumen del contenedor bueno eso de complete eso en realidad no es un problema lo que sí que voy a hacer va a ser ahora mismo editar esa ruta vale voy a poner la misma ruta esta la voy a cambiar por la de los torrents aquí ya veis que ha creado complete incomplete vale pues vamos a seleccionar de hecho lo voy a dejar aquí tal cual o pongo complete va dejaré las de complete vale esto en radar ahora lo reiniciaremos vale y en sonar haremos exactamente lo mismo vamos a cerrarlo vamos a editar y vamos a utilizar la de torrents la de complete a aplicar vale vamos a ver de qué manera lo podemos poner en youtube lo que pasa es que cuando empecemos todavía esta parte si os habéis fijado todavía no he agregado nada porque esta parte de instalación es más viable subirla vale por si tengo que partir el directo para subirlo a youtube porque todavía no se ha visto nada demasiado corsario luego veremos si esta segunda parte la hago aparte y la pongo como vídeo privado solo con enlace ya veremos pero al menos esta parte de instalación irá directa a youtube eso tenedlo claro vale por eso lo estoy haciendo de esta manera una por una pasito a pasito vale y en transmission lo que voy a hacer va a ser también añadir esta de descargas que es la carpeta watch va a ser la misma de los torrents los vamos a dejar en las de incomplete no vamos a crear una carpeta que sea la propia de watch ahí vale que esto ya me creará la carpeta sola vale hasta aquí entiendo que más o menos todo lo habéis ido pillando quiere decir hemos conectado jacket con sonar radar y hemos conectado sonar radar con transmission vale por lo tanto ya tenemos ya tenemos parte de nuestro automatismo hecho vale en el momento que empecemos a agregar contenido pues ya tenemos el túnel hacia hacia la parte final que es la parte de los de los trackers vale públicos o privados vale seguimos todo bien hasta aquí podemos continuar alguna pregunta sobre el tema de de transmisión vale nadie dice nada entiendo que todo perfecto vale pues hemos visto cuatro aplicaciones nos queda overseer plex y plex stream que será plex y plex stream yo creo que yo creo que nos dará tiempo vale lo dejamos ahora para el final vamos con overseer que es overseer overseer es una plataforma a ver que había que borrar en el contenedor de transmisión para que funcionara luego te vuelves a ver el vídeo vale pero hay una serie de parámetros usuario password no sé qué no me acuerdo eran tres o cuatro campos que hay que borrar vale tenéis también de de transmisión un manual que hizo Manuel McLaren en el grupo ya hace tiempo sobre este contenedor donde explicaba el por qué y todo todo el rollo vale no es que haya que eliminarlo es que son unas parametrizaciones que son para unas cosas que si no utilizáis pues os las cargáis y pa'lante y más fácil y sencillo todo vale overseer overseer es la joya de la corona de toda esta suite pirata ¿por qué? porque overseer nos va a permitir de una manera súper sencilla y amigable configurar ay configurar perdón hacer solicitudes de contenido series, películas lo que sea necesario sin tener que pasar por sonar y radar vale si desde sonar y radar vosotros podéis añadir contenido podéis buscar hacer una búsqueda y ya queda registrado vale ¿cuál es la situación? que normalmente sonar y radar no lo vais a tener abierto internet y a lo mejor overseer os interesa que vaya con vosotros un portal que esté publicado en internet a través de un proxy inverso y desde el que vosotros estéis donde estéis vais haciendo las peticiones esas peticiones van directamente sobre vuestro sonar y radar y sonar y radar ya se encargan de gestionarlo todo para que llegue a un producto final como puede ser Plex o Jellyfin vale pues esto es es overseer entonces para mí es lo que hace que todo esto sea tan especial vamos a a instalar por defecto ya sabéis default como hemos estado haciendo toda esta mañana vale lo vamos a dejar así vamos a dejar el puerto por defecto no me interesa cambiarlo en este caso es una prueba estamos aquí con el app data pues tenéis donde va a ir como hemos estado viendo en el resto y los permisos de usuario los vamos a dejar tal cual y vamos a aplicar o sea ya veis que los contenedores realmente todo de esta suite son bastante sencillos e intuitivos vale a medida que los vais configurando os vais dando cuenta de que es cada cosa no tiene excesiva parametrización vale vamos a dejar que esto se acabe vale perfecto ya lo tenemos vale y aquí tenemos nuestro overseer pues vamos a entrar en overseer vale overseer nos permite hacer ya lo estáis viendo login con cuentas de Plex vale con nuestra cuenta de Plex luego nos permitirá configurarlo y luego nos el tema de servicios vale en este caso le vamos a dar a signing pero como como obviamente no voy a conectar mi cuenta de Plex lo que vamos a hacer en un momentito es crearnos una cuenta una cuenta así rápida de Plex vale vamos a darle a continuar eeeh registrese con un email vale dirección de correo electrónico no se voy a utilizar esta misma por ejemplo que luego la borraré y una contraseña vale ya me he creado la cuenta y ya aparecemos seguimos en la estamos ya configurando vale en este caso nos pide la configuración de Plex obviamente la configuración de Plex no la tenemos todavía porque no hemos creado el contenedor de Plex así que vamos a parar esto aquí un momentito y por aquí vamos a tener que hacer un mix y vamos a instalar Plex vale vamos a ir a aplicaciones vale que ya tengo aquí la de Plex que vamos a instalar que es la de Linux server y por defecto default ya lo sabéis vale vamos a poner Plex vale donde está nuestra carpeta con todas las series pues nos vamos a multimedia carpeta de series que en adelante también se llamará TV como en Sonar la carpeta de movies pues lo mismo multimedia películas vale que será a partir de luego ya también será movies versión pues es la versión Docker eso está más claro que el agua y Plex Claim optionally you can obtain a Claim Token for the input here keep in mind the Claim Tokens vale esto entiendo que es para reclamar un servidor ya existente y meterlo aquí no es nuestro caso así que lo voy a dejar vacío vale más opciones nos da pues el app data y los permisos sin más más asignaciones de Docker pues no esto no nos interesa aplicar que había que borrar nada se usa sobre todo para VPS el que se usa para VPS no entiendo ah vale sí bueno o servidores que tengas que migrar desde otros sistemas al final la migración de servidores sí sí bueno en este caso no es lo nuestro porque lo vamos a crear de cero vale de hecho ya lo hemos creado nuestro Plex vamos a arrancarlo vale nos vamos a registrar ya me detecta por las cookies que vamos a entrar en este servidor que va a estar completamente vacío vamos a esperar que cargue inicialmente pero bueno ya lo tenemos aquí con el puerto por defecto el 32400 eso lo podemos empezar a configurar vale este sería 10 100 65 30 el 32400 el puerto yo siempre recomiendo para Plex que lo cambiéis de acuerdo es todos los puertos que son conocidos para todo el mundo a nivel mundial es mejor cambiarlos vale porque es más fácil que acierten si tenéis el 32400 a que tengáis otro puerto entonces eso en vuestro firewall en vuestro router hacer el cambio podéis hacer una redirección de puertos del 32400 al que queráis externo y en Plex se lo indicáis también vale posteriormente eso está todavía en ello vale optionally direct users to the web app on your server instead of the hosted web app esto no lo voy a rellenar vamos a guardar save changes bueno es que todavía Plex no está no ha arrancado vamos a darle un minutito vale entendido no quiero Plex Pass aquí vale lo voy a llamar bueno Hermes ya me va bien si tampoco permitir el acceso a mis archivos fuera del hogar sí tiramos para adelante sing your watch state and ratings no todas estas opciones que intentan añadir desde hace tiempo para intentar que haya menos piratería que conectes tus cuentas de Netflix y cosas esto lo hacen lo hacen más aburrido pero bueno vale organiza tus medios agregamos una biblioteca en este caso vamos a agregar una de películas la vamos a llamar películas vamos a decir que la película la quiero en español siguiente vale carpeta de medios pues aquí vamos a venir a buscar movies que es donde tendremos a futuro nuestras películas le vamos a decir añadir vale podemos ir avanzado y podemos decidir aquí todo lo que queramos pues yo lo quiero con Plex Movie el agente de Plex Movie tenéis diferentes incluir en la pantalla inicio de búsqueda global sí quiero los trailers de cine bueno no me importa país de certificación España vale porque el contenido que tengáis aquí que os lo certifique si es para menores de lo que sea vale pues que sea el español bueno o el que vosotros queráis usar titulos originales yo no lo voy a marcar prefiero que me los convierta a mi idioma preferir obras de arte basadas en el idioma de la biblioteca básicamente las obras de arte no son de museo son las carátulas vale carátulas y los pósters todo aquello que tiene que ver con los metadatos visuales de que os pone Plex para las carátulas de todo vale obviamente yo lo voy a marcar porque si tengo una película que existe una carátula en castellano la prefiero a que me la ponga en inglés así va acorde con el título use activos use activos locales esto está mal traducido pero bueno al escanear esta biblioteca usa carteles y obras de arte locales si están presentes si tenéis en vosotros en vuestra situación en vuestras carpetas tenéis ya los pósters y demás que os los habéis bajado con mucho cariño si tenéis esto marcado y los detecta os lo pondrá vale yo no tengo nada está vacío así que me da igual marcar o desmarcar preferir metadatos locales lo mismo para los metadatos vale os puede buscar extras pues bueno encuentra los trailers y extras automáticamente esto se requiere Plex Pass por lo tanto no lo voy a desmarcar porque no tengo solo mostrar trailers bueno todo esto a vuestro gusto vale tamaño mínimo de la colección automática yo las colecciones siempre las tengo deshabilitadas calificación Rotten Tomatoes a mí es la que más me gusta habilitar miniaturas de vista previo para vídeos yo lo desmarco incluir contenido externo relacionado en bueno todo lo que tengáis yo también lo voy a adaptar colecciones deshabilitada vale ya tengo mis películas voy a agregar otra la de series que también la voy a poner en español y vamos a hacer más o menos lo mismo vamos a venir a la carpeta TV que es donde estarán las series vamos a venir avanzado esto lo voy a dejar incluir por defecto esto lo vamos a poner en España venga hasta luego Zurgi no te preocupes vale cuídate ordenado por episodios de movidatabase o de TVDB lo que a vosotros os guste más usar títulos de temporada usar títulos de temporada cuando estén disponibles pues si queréis usar títulos originales prefiero obras de arte basadas esto pues lo mismo que hemos estado viendo buscar extras fuera etcétera 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 temporadas por show aquí tenéis una opción muy interesante que es que para aquellas temporadas que sean de una sola cuando vosotros por ejemplo entráis en Plex y es una sola temporada porque es una miniserie por ejemplo no os encontraréis que tenéis que entrar dos veces una en la serie y otra en la temporada en la temporada 1 por ejemplo si solo tiene una temporada cuando entráis directamente os va a la a la única temporada si es temporada única vale entonces esto a veces va va bien colecciones yo también lo deshabilito incluir contenido externo relacionado pues tampoco tengo nada de eso para afuera venga y siguiente vale ahora voy a obtener aplicaciones de Plex no me interesa vale y ahora aquí voy a desmarcar toda la mierda que viene por defecto y voy a dejar solo mis dos aplicaciones bueno mis dos bibliotecas esto fuera vale ya tenemos Plex ya tenemos Plex con películas y series que hemos creado volvemos a Overseer vale y en este caso vamos a darle a Save Changes esto por este lado ahora ya veis que sí que ha podido establecer conexión vale ya me ha ya me ha sincronizado la de películas y la de series que le voy a decir que sí vale le vamos a dar a escanear pero como no hay nada pues ya ha acabado y continuar si tuvierais ya contenido metido dentro cuando le dais a escanear ya os hace un primer escaneo de todo vuestro contenido para que Overseer sepa ya lo que hay y lo que no hay ¿por qué? porque luego cuando vosotros busquéis una serie o una película ya os avisa de esto ya lo tienes vale entonces es muy importante que sepa Overseer lo que ya tenéis esta información la coge directamente de Plex no la coge ni de Sonar ni de Radar vale para que lo sepáis seguimos con la configuración y nos pregunta sobre el servidor de Radar y de Sonar vale pues nada añadimos en este caso en este caso solo tenemos un servidor Radar por lo tanto es el por defecto podemos marcar si es un servidor 4K en este caso no es un poco de todo por lo tanto yo no lo marcaré para que no me haga cosas raras con el tema de todo en 4K y aquí lo llamamos pues no sé es que tampoco Radar la IP era la 10 165 30 que es la del servidor y el puerto como no lo hemos cambiado siempre será el 7878 estos puertos son los que vienen siempre por defecto vale nos pide la API Key vale recordad que yo antes os he enseñado vamos a la interfaz web os he enseñado que perdón donde estaba esta donde estaba esto en ajustes de la UI no que ahora se me ha olvidado archivos de registro hay un sitio donde tengo la API Key y no recuerdo donde era tareas no estado uy se me ha olvidado donde estaba la API Key en general no a ver si no está ah si está aquí madre mía me la he pasado por alto vale está aquí la pegamos vale esta es la es la API de radar quality profile test connection to load vale aquí vamos a darle a test que ya nos lo dice entonces nos carga todos los perfiles que hemos creado en radar any 1080 y ultra hd que se me ha olvidado cambiarlo a a 4k overseer es para plex y jelly seer es para jelly fin vale yo lo voy a hacer con overseer y plex porque es lo que controlo pero que sepas que tenéis jelly seer que es lo mismo pero es un es para para jelly fin vale yo por defecto quality profile siempre lo pondré en 1080 porque es el es mi estándar entonces cuando yo vaya a hacer una petición de contenido en este caso estamos hablando de películas pues me saldrá por defecto marcado 1080 si yo lo quiero en 4k o tendré que coger el seleccionable y bajar a 4k o sea subir a 4k o poner el perfil de any vale pero por defecto yo pongo este root folder vamos a coger el que ya hemos creado que es movies que ataca nuestra carpeta de películas disponibilidad mínima pues tenéis anunciado que esté en cienes o que ya ha sido lanzada yo la pongo siempre en release tags podéis añadir tags bueno tal y enable automatic search vale vamos a darle escanear otra vez está todo bien add server vale ya lo tenemos añadido vamos a añadir ahora al de sonar que es exactamente lo mismo le vamos a decir que este es el de por defecto lo vamos a llamar a la instancia sonar 10 hay 10 100 65 30 el puerto 89 89 eso está bien vale vamos a venir a sonar y vamos a hacer exactamente lo mismo coger en settings general la api la copiamos venimos aquí la pegamos vale quality profile vamos a volver a hacer lo mismo damos test vale y aquí lo mismo 1080 veis que aquí sí que ya sale 4k que en radar no lo he cambiado pero bueno root folder es la de televisión language profile vamos a coger el que ya hemos definido recordar que en sonar en sonar el language profile iba a separado y en radar estaba dentro del perfil de las calidades vale por eso aquí sí que nos pregunta vale uy perdonad que le he dado fuera y ahora tengo que volver a empezar bueno no pasa nada vamos a ello 10 165 30 vale apique y la tengo pegada vale hacemos test 1080 televisión en español vale en el tema de los animes también os pregunta yo por ejemplo en los animes siempre pongo any porque es más fácil encontrar por debajo de 1080 vale entonces que sepáis que esto os lo contempla anime root folder lo mismo yo como es una serie aunque sea de anime también las guardo ahí si hubieseis creado para animes una ruta por una ruta distinta pues habría que haberla creado dentro del contenedor de sonar y aquí os aparecerían dos routers vale pero en mi caso no es el no es el caso anime tags bueno no me interesa ahora si son folders o no pues lo marcáis a external url nada tatatata ad server vale perfecto ya tenemos añadidos nuestras dos aplicaciones en overseer finish it up vale y con esto ya lo que tenemos es sonar funcionando vale obviamente no estamos incurriendo en nada malo ahora mismo porque no tenemos nada de contenido solo nos enseña carátulas y portadas dentro del portal vale entonces como funciona esto pues super sencillo seleccionáis aquello que queréis vale y le podéis dar a request vale podéis ver el trailer podéis hacer lo que lo que más os guste vale para películas que pertenezcan por ejemplo avatar que pertenece a una bueno que ya hay dos películas que es una colección en overseer veréis aquí un pequeño apartado que os dice avatar collection en este caso y cuando le dais a view vale ya os enseña todo aquello de avatar que está o disponible o no pero que ya alguien lo ha metido en la base de datos en este caso solo hay dos películas como se anunció que habría al menos estas tres más pues alguien ya con portadas un poco de photoshop pues ya ha creado y las podéis pedir pero vamos en sentido ninguno tiene hacer esto pero que sepáis que así cuando queráis ver una película y pertenezca a una colección es más fácil que sepáis todas aquellas películas que pertenecen y que seguramente también querréis tener vale y podéis hacer la petición para el tema de series por ejemplo si nos vamos a esta de miércoles vale si le dais a request vale ya os dice ya os dice aquí en este caso solo tiene una temporada porque solo hay una temporada si tuviera varias temporadas vamos a buscar una que tenga varias por cierto esta película es un poco mala por si no la habéis visto todavía os la acabo de os la acabo de joder no sé alguna que me aparezca por aquí no me quiero complicar mucho la vida si no la podemos buscar The Walking Dead la primera me ha venido a la cabeza vale cuando hacéis una petición de una serie que tiene muchas temporadas vale podéis marcar obviamente todas las temporadas si podéis hacer la solicitud masivamente o podéis marcar solo aquella que queráis vale el perfil siempre os aparecerá pero podéis cambiarlo si la queréis que os la descargue en 4K en 4K lo que vosotros queráis vale esto en esencia es es Overseer vale es un portal este portal ahora mismo lo estamos atacando en local como hacer que este portal esté en internet pues básicamente es un proxy inverso es lo que hemos visto en todos en muchos directos anteriores cuando os he estado enseñando como publicar algo en internet vale yo ya tengo preparado un DAC DNS que lo voy a iniciar me voy a ir un momentito a otro a mi otro servidor donde tengo NPM pero esto lo voy a sacar de aquí del directo un segundito que voy a voy a ver que esté toda la configuración como toca a ver para que funcione que yo normalmente los 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 la subdirección bueno todo esto normalmente yo lo paro dentro de Nginx si es algo que no está en uso los dejo pausados vale está disabled exacto vale le voy a dar enable vale y ahora ese contenedor ya está en producción por lo tanto ahora ya tengo actualización de la IP pública para este contenedor y lo que puedo hacer ahora es en mi en Jinx perdonad otra vez que tengo que cambiar la IP voy a poner el puerto 5055 esto no os lo puedo enseñar porque aquí básicamente pues tengo yo otras cositas y no no son demostrar no son no las puedo enseñar vale pero a efectos prácticos yo con mi proxy inverso que es un write test punto dacdns punto org vale activando el sistema de proxy inverso yo ya tengo esto publicado en internet de tal manera que overseer vale localmente yo ya no tengo por qué trabajar lo puedo trabajar desde el teléfono lo puedo trabajar desde un navegador cualquiera allí donde me coja y donde me apriete vale si lo tenéis de esta manera de tal de que os ayuda esto pues lo que hemos comentado muchas veces no de quedas con quedáis con unos amigos estáis donde sea y de repente te dicen hostia has visto la última serie o la película de tal te la recomiendo no sé qué y muchas veces la respuesta es pásamela por el whatsapp que luego se me olvida y ni uno te la pasa por whatsapp ni el otro luego se acuerda más de ese contenido pues con esto acabas con ese con ese drama vale te la la tienes con un proxy inverso es atacable desde internet vale tú haces un sign in vale y me coge la la cuenta que he utilizado de prueba vale y ya veis que atacando directamente desde desde internet un proxy inverso tengo el mismo portal por lo tanto no tenéis que publicar sonar y radar a internet solo overseer es la única aplicación que tenéis que publicar además de overseer lo único que hace es peticiones vale y va conectado con vuestra cuenta de plex si además plex lo tenéis con con dos fa cosa que os recomiendo pues blanco y en botella porque entonces estáis protegiendo overseer con el dos fa de plex de tal manera que ya lo tenéis bastante securizado vale por si alguno le daba un poco de miedo de publicar overseer a internet como funciona con el con el login de plex hasta que no vuelvan a robar que ya ha pasado en el pasado pero no vuelvan a robar las las contraseñas de plex pues estáis seguros y si tenéis en plex activo el dos fa pues de puta madre porque si o si vais a tener solo vosotros vais a ser los que validéis vuestros accesos vale venga visto esto preguntas porque pararemos un poco por aquí después de las preguntas que podáis hacer y empezaremos a meternos en el tema en el tema más corsario vale entonces este directo es probable que lo cortemos por aquí y luego el resto ya veremos veo que chen la está escribiendo ¿qué ventajas tiene usar el cliente torrent con vpn? contraproducente sobre todo los trackers privados como utilices un cliente con vpn te llevas un van directo por lo tanto ni se os ocurra si estamos hablando de trackers privados hdolimpo divteam hdspain pixelado cualquiera ni se te ocurra utilizar un cliente torrent vpn vale iría muy bien para proteger un poco por privacidad pero te llevas un van porque en el pasado bueno en el pasado y en el presente hay gente que todavía cree que puede tener diferentes cuentas y así se retroalimentan a sí mismos subiendo y ganando ratio teniendo diferentes sitios desde donde se sube contenido por ejemplo entonces eso está prohibido en los trackers privados y por lo tanto no se puede utilizar torrents con sistema vpn para ellos si quieres tener torrents por vpn tendrás que tener dos clientes dos clientes torrent uno con y otro sin en el sin sistema vpn para los trackers privados y con vpn para todo lo que todo el resto que tú quieras ya has visto que en radar y sonar puedes meter diferentes clientes torrent por prioridades y demás vale entonces eso ya te lo gestionas tú pero tiene algo que ver que te pillen pirateando o algo así no no es por eso es por un tema de hacer trampas en los trackers privados si tú tienes un contenido y tienes dos fuentes te retroalimentas a ti mismo y lo único que haces es ganar ratio es un poco rastrero pero eso pasa ¿se puede usar vps como cliente torrent en un tracker privado? sí creo que los trackers aceptan vps o mv o no sé qué pero tienes que dejarlos registrados con su ip y con sus cosas y de igual manera solo puedes tener una ip desde donde gestionas todo ese contenido en el momento que detecten que con tu cuenta o lo que sea tienes diferentes o que tienes diferentes fuentes o lo que sea ahí se te cae el pelo lo mismo que con vpn en alemania tienen esos problemas pero nosotros de momento no correcto si se puede usar varias ip puedes usar varias ip pero no a la vez es decir yo por ejemplo en mi servidor tengo bueno en mi casa tengo dos 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 líneas de un giga vale una con digi y una con jastel en el caso de que una de ellas cae mi firewall me hace la redirección a través de la otra ip pública eso significa que me voy a llevar un ban no no porque solo tengo una fuente subiéndose al mismo tiempo no es tanto por la ip sino por la cantidad de fuentes que está subiendo al mismo tiempo vale entonces ahí es donde nos pillan por los huevos vale y eso que vpn pues no porque no no les mola que ocultes tu identidad porque si estás si tienes en tu mismo domicilio con una ip pública y otro con vpn no van a saber nunca de que estás subiendo desde el mismo sitio por doble vale entonces no aceptan sistemas vpn entonces si detectan tu ip pertenece a una vpn de donde sea lo que sea pues te llevas un ban directo y luego viene el llorar que esto ya lo hemos visto todos pero llorar no sirve las normas son muy claras en los trackers privados y cuesta mucho entrar entonces hay que respetar las normas a pie juntilla super 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 importante vale luego echa la ley echa la trampa y luego la gente se lleva vans y no vuelven a tener acceso al servidor en su vida y luego se lamentan vale pero es lo que hay vale son muy restrictivos y son muy por culeros con estas cosas pero también son muy clarinetes una última pregunta tracker privado es solo por invitación no? si normalmente si es verdad que abren abren registros en algún momento porque han perdido usuarios o han perdido tal y así revitalizan un poco pero normalmente si suele ser suele ser por invitación o momentos puntuales en los que abren hay algunos que llevan sin abrir años y años H de Spain por ejemplo yo no recuerdo la última vez que abrió pero pero hace mucho muchísimos años que no han abierto Carpe nos avisó a todos que abrieron el DH de Olimpo hace un mes o así sí y Diff Team también hace hace no mucho también avisé yo de que también estaba abierto así que bueno es no podemos avisaros a todos en cuanto abren a veces son horas a veces es un día completo a veces etcétera a veces son X personas que pueden entrar pero pero bueno eso que tenéis que estar atentos y poco más pues no lo sé no sé que es NZB si te soy sincero será será otra manera de descargar no lo he probado nunca hay muchas cosas que yo no conozco alternativa sí no sé no lo sé bueno a ver como RSS mira le dije al rescate vale pasamos al siguiente punto son ya las 12 y 20 y nos queda nos quedan unos 40 minutos para hacer ya las pruebas prácticas de uso y demás si os parece entonces venga volvemos al origen vale que tenemos ahora tenemos nuestro Overseer ya con un DAC DNS de prueba tenemos Jacket en Radar Sonar Overseer para las peticiones Plex donde ver todo lo que tengamos y Transmission que será el encargado de la parte Ardua aquí que es pues bueno coger todo ese contenido y descargarlo y transmitirlo etcétera vale vamos a empezar por Sonar venga hemos empezado antes por Sonar pues vamos a empezar por Sonar vamos a añadir una serie vale en este caso lo podríamos hacer aquí add new o podemos venir a Overseer yo lo voy a hacer por Overseer vale para que veáis como Overseer genera ese registro en Sonar y la cadena la cadena la cadena es automática solo con Overseer en este caso voy a buscar BattleBots ¿por qué? porque tengo uno de los indexadores que es RARBG BattleBots está en inglés no tengo trackers privados no me voy a pelear ahora mismo buscando cosas en español porque es probable que con los indexadores españoles públicos no consigamos ningún resultado pero vamos a empezar por aquí vale entonces vamos a hacer la petición de esta la de 2015 vamos a seleccionar todas las temporadas no porque me va a tardar mucho voy a seleccionar solo la 8 vale le he puesto en 1080 request one season vale bueno no os he enseñado los settings de Overseer pero al final aquí podéis crear usuarios podéis crear podéis importar los usuarios que tengáis dentro de Plex y compartís Plex con otras personas podéis hay una serie de display language lo podéis poner en castellano esto ya os lo dejo para vosotros vale podéis hacer unas cuantas cosas vale vosotros mismos os lo miráis que esto son settings al final settings básicos vale de uso esto ya al gusto entonces en discover aparte de que os aparezca todo el auto discover que lo tenéis también por 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 género perdón no me salía o por los estudios diferentes que hay etcétera etcétera vale o bueno también series los géneros también de series etcétera vale también os aparecerá lo que lo que hayáis pedido vale os aparecerá una lista esto también lo podéis ver en el apartado de request vale lo podéis poner en castellano aquí en request si ponéis all vale aquí lo tenéis vale battlebots la temporada 8 requested 2 minutes ago por spy10 que entiendo que soy yo porque es de mi nombre y parte del apellido es el usuario que me ha creado al crear el registro de Plex por defecto no importa vale si nos vamos a sonar en series que esto estaba vacío ya veis que aparece la serie battlebots vale si nos metemos dentro en este caso que es battlebots 2015 nos ha creado ya una carpeta que es 2015 2015 esto pasa cuando aquellas cuando vosotros añadís un título y le ponéis como he hecho yo el año si el título de la serie ya incluye el año pues os lo duplica pero esto luego lo podéis modificar vale aquí por ejemplo podéis vamos a modificarlo si ya nos lo ha creado y si no todavía estamos a tiempo mnt user multimedia series no está vacío todavía no me ha no me ha encontrado nada de la serie así que lo vamos a dejar así yes move the files no los moveré por mi mismo vale para que os cree esta será la carpeta que os creará el porqué activity battlebots vale ya veis aquí la carpeta o sea la temporada ya ha empezado a descargar los episodios que ha encontrado vale es decir solo hemos añadido en overseer una serie y solo con los indexadores y toda la historia ya ha empezado ya la ha agregado y la serie ya ha empezado a buscar o sea a sonar perdón a través de los indexadores ya ha empezado a buscar el contenido en este caso nos lo ha encontrado en webdl vale que es uno de los perfiles que hemos seleccionado dentro de 1080 y ya nos va diciendo el progreso si venimos directamente a transmisión aquí lo tenemos vale vemos que el primer episodio es a una velocidad tal 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 vale aquí en en rflute al final lo que vemos es todo lo que tenemos y por tracker como seguramente lo estará descargando de rar vg entre otras cosas que ya tenemos aquí dos bar rar vg rar vg también busca en este en este dominio fat koala y en slow cheetah etcétera 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 vale pero bueno que eso al final nos da igual esto es por si queréis hacer un filtrado luego solo hay que esperar mira esperaremos a que se descargue este este fichero de aquí que es el que irá más rápido luego ya saltarán el resto supongo a más velocidad este es el nombre del archivo ya veis que tiene nombre punto año punto temporada punto bueno y episodio calidad y demás como hemos marcado el tema del renombrado luego lo que también revisaremos es como nos lo ha renombrado vale vale este ya está por lo tanto aquí si hacemos un refresh bueno sonora a veces le cuesta un poquito hacer el el tema del refresh pero esto debería aparecer que está completado y este archivo debería aparecer en lila que es que lo está importando a la carpeta de destino le vamos a dar unos minutitos vale aquí ya lo veis está descargado pero nos marca no files found are eligible to import in downloads complete battle bots bla 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 bueno a veces pasa la importación no funciona automáticamente pero venís aquí al muñequito no video files were found en the selected folder espérate vamos a mirar que es lo que está pasando esta es la carpeta que yo he seleccionado vale le hemos le ha querido llamar así estándar no normalmente no vienen comprimidos debe ser un tema más de ajustes algo que no he acabado de poner bien del todo y que ahora vamos a ahora vamos a depurar a ver no este es el history el queue a ver que nos dice no files found are eligible for import in downloads complete ah porque no me está detectando la carpeta de complete a ver dadme un segundito un segundito solo creo que ya sé lo que pasa aquí esto se va fuera vamos a aplicar a ver vamos a refrescar no ahora lo que he hecho ha sido hacer desaparecer los complete vale estoy un poco depurando no me acuerdo muy bien esto ahí está ya lo hemos visto la carpeta donde tiene que estar el archivo es completo con éxito atrás que curioso mnt user multimedia series no pero esto no estaba aquí esto estaba todavía en torrents perdón mnt y los torrents están en user torrents vale aquí cd complete vale y ahora esta carpeta cd battlebots vale aquí lo que tenemos es el mkv que es el que nos tiene que importar no está comprimido hay también un nfo que esto no lo quiero para nada vale y porque me dice que no no es importable que cosas estas cosas a veces pasan que no para la importación a ver esto lo voy a dejar bueno es igual en realidad pero bueno a mi me gusta que ponga season voy a darle a esto para que me cree la carpeta por si es un caso pero no creo que sea esto a ver venga hasta luego malibu a download clients está transmission a ver voy a comparar con lo que tengo actualmente que no me haya dejado yo nada en el tintero no previsto que a veces me pasa a veces me pasa a ver esto es lo típico de siempre estoy haciendo cosas estoy mirando en mi en mi sonar a ver settings download clients vale curioso que en mi sonar lo tengo diferente pero a priori todo está igual no está todo igual está absolutamente todo igual vale pues no esto está bien vale esto está bien a ver voy a abrir esto por aquí bueno cosas del directo ya sabía que esto tenía que pasar y cuando lo hacemos aquí que nos dice espérate no video files were found in the selected folder vamos a ver estoy descargando la temporada 8 vale estos se están descargando y este downloaded enable to import check log for details log for details desde hace dos días vale me ha descargado este de 7,8 gigas que ya está bien release in cute already meets cutoff release rejected me la ha rechazado pero me la ha descargado mejor he ido yo a seleccionar una serie que tampoco podría haber escogido otra voy a probar con otra por si un caso voy a coger la de miércoles que esta tiene que haber un montón de fuentes le vamos a dar request voy a marcar toda la temporada 1080 request season 1 vale wednesday ya está pedida vale y vamos a ver vale aquí la tenemos añadida vale nos la añade con el título en inglés que esto ya es normal vale y aquí está ya se está descargando bueno al menos ya la he encontrado en calidad web rip ya nos va bien bueno y aquí está la temporada completa desde RarTV bueno pues bien hay que descargue el resto ya está todo descargado por lo tanto todo lo de battle bots de hecho ya está pero nos da el mismo problema nos da el mismo problema de importación no video files bueno probaremos con otra serie a ver si es que está por algún motivo espero no ser yo no files found are eligible for import no entiendo el porqué que tenga la carpeta compartida bueno es que tengo la carpeta final en el docker a ver que me he dejado en el tintero a ver tal como hago yo en en mi sonar si tengo la la carpeta final donde quiero que me mueva el contenido que esto aquí lo tengo igual esto aquí está igual el paz ah espérate hay una cosa que tengo diferente que es esto de aquí voy a probar que no sea esta esta tontería y el transmission pues también lo voy a mirar ahora seguramente la he liado yo con las rutas la de torrents va aquí que luego ya transmission me lo mete dentro de complete a ver voy a mirar en este otro lado vale yo aquí voy a quitar esto voy a aplicar voy a hacerlo al mismo nivel que lo tengo yo a ver vaya se nos ha quedado el directo ahí ahora un poco cojo que lástima con lo bien que me estaba yendo es que esto hacía años que no lo tocaba desde que lo monté y es posible que la haya liado yo tiene toda la pinta vale aquí en sonar que esto ya ha arrancado en vez de tv voy a eliminar esta ruta voy a volverla a añadir tv y aquí voy a poner la de series ok para que no sea la de por defecto vale root folder genial vale y ahora aquí en activity no me dice exactamente lo mismo voy a ir mirando ahora transmission vale esto sigue igual con la descarga vale pues estoy empezando a tener dudas de que pasa tuve que agregar el ajuste en setting download clients voy a aquí settings download clients ah claro coño tenéis toda la razón que me deja este apartado ya decía yo claro claro nada empanada mía empanadísima el remote path se me había pasado por por completo madre mía que empanada vale pues aquí lo que vamos a hacer va a ser seleccionar la de la de transmission madre mía que empanada tenéis toda la razón gracias eh no llegase por vosotros venga esto lo cogemos de aquí este es el path local path espérate esto tiene que estar vale y el local path esto es downloads aquí está save vale 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 voy a hacer lo mismo en radar empanadía mía me he dejado esa parte estaba ahí agazapada y se me ha pasado por alto con mi esto lo voy a quitar de complete no me interesa aplicar vale mientras tanto vale 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 ahora sí ahora ya debería mejor tengo que reiniciar el cliente de sonar esto ya lo tengo voy a reiniciarlo vale vale y ahora esto que esté vale que ha pasado aquí ahora activity no hay activity refresh ahora sí vale ahora sí ahora está el lila que significa el lila que ya lo está importando vale está descargado downloaded y waiting for you to import ahora sí que nos lo va a importar vale pues disculpad gestores de descargas aquí la ruta esta si es que me la he saltado tío me la he comido que cosas vale y aquí es lo mismo es torrents y la ruta es la de downloads ok y guardar y vamos a hacer lo mismo vamos a reiniciar el contenedor vale entonces estamos en sonar vale ahora no files no volvemos otra vez a lo mismo no no me lo ha resuelto el problema pensaba que sí pero no lo ha resuelto battle bots no y wednesday tampoco madre mía a ver local path espérate que no lo he hecho bien que he vuelto a no hacerlo bien vale el de torrents está claro que es downloads aquí root path to the directory that can download the client un segundito voy a abrir por aquí vale path that sonar should use to access the remote vale es downloads eso es correcto y este mtuser torrents path to the directory the download client access pues sí en el apartado de torrents porque me dice que no sí se podría supongo no yo como al final como lo tengo por separado pero lo que no entiendo lo que no entiendo y estoy intentando ver si esta es la ruta que es correcto si esa es la ruta a menos que la haya liado por aquí downloads no vaya vale aquí está el problema torrents que joder le he liado pardísima le he liado pardísima atrás cáncer actualizar vale a ver si ahora sí activity ahora cuando esto refresque vale supuestamente sí pero ahora veremos si realmente sí o no vale ahora no está no se ha puesto en amarillo así que entiendo que esta vez sí está haciendo la importación es que le he liado yo no sé porque al final he puesto y he acabado poniendo el complete aquí ya lo quité lo cual está bien vale y ahora vamos a hacer lo mismo en radar como me he complicado la vida me ha tolondrado yo solo bueno aquí en radar si no lo tenéis separado os aparece el mismo historial porque la carpeta de descargas es la misma vale y esto en radar no os lo puede importar porque no existe dentro de las películas lo suyo sería que creéis carpetas diferentes para los torrents vale o por tags o lo separáis con carpetas directamente a ver voy a hacer lo mismo por aquí en gestores de descarga vale esto pues esto ya debería estar bien también vale vamos a hacer lo propio con una película pues con esta misma que está disponible ya me está bien en 1080 para hacer la prueba vale porque no sé si lo encontraré en castellano porque estaba el perfil puesto en castellano pero veremos vale sí ahora sí que está haciendo la importación había 12 ya solo quedan 11 ¿qué significa esto? que en Plex vamos a hacer una cosita el acceso remoto bueno porque no tengo abierto el puerto de internet obviamente en el firewall por lo tanto no va a funcionar vamos a venir a gestionar el tema de no biblioteca escaneé mi biblioteca automáticamente y periódicamente por ejemplo con esto lo que va a hacer es que cada vez que detecte un archivo nuevo vale nos lo va nos lo va nos lo va a escanear vamos a dejar ahí que vaya trabajando esto siguen quedando 11 por importar entiendo que aquí el servidor bueno esto es un tema de temperatura al final son SSD es normal vale el procesador pues bueno está más o menos disparado porque está trabajando la red está un poco disparada porque está trabajando que ya es lo normal pues nada ahora un poco de paciencia sí lo puedo forzar pero prefiero que lo haga solo y así vemos como como Plex directamente cada vez que detecta un archivo pues lo va escaneando si no claro nos venimos aquí a la parte en este caso son series y le damos a a donde estaba coño gestionar biblioteca actualizar todos los metadatos no como se buscaba eso hace mil años que no lo miró ah coño aquí buscar archivos hace mil años que no hacía el escaneado manual bueno que vaya con la calma ya tenemos dos archivos pasados vamos a mirar cuáles por curiosidad lo voy a hacer desde el entorno gráfico vamos a venir aquí vamos a venir a ah mira nos la metió fuera de series ojo esto lo voy a tener que corregir pero bueno BattleBots Season 8 por eso en Plex no aparece porque me he equivocado yo con la ruta me he equivocado yo con la ruta porque me he equivocado yo con la ruta si lo tengo dentro de series bueno eso lo miraremos ahora pero bueno por eso Plex no me estaba cogiendo nada a pesar de que ya hay contenido básicamente es que le he vuelto le he vuelto a liar hay una ruta que no la he puesto bien con tanto cambio que he estado haciendo pues es normal que la haya vuelto a liar estoy que la lío hoy pero bueno ya veis aquí que empieza a importar vale y ya nos dice 3 de 4 en este caso de la temporada 8 estos 3 ya están me estará importando ahora este archivo este todavía no se ha lanzado sale el viernes de la semana que viene las otras temporadas como no las he solicitado me salen desmonitorizadas si las quisieseis monitorizar pues marcáis directamente aquí y sonar os las buscaría vale si directamente en overseed marcáis todas las temporadas pues os buscará todas las temporadas bueno voy a esperar que esto acabe y si si tengo que mirar el mapeo del docker está claro que no he hecho nada a derechas con el tema del mapeo eh multimedia si aquí se lo he quitado por imbécil se lo he quitado porque esto debería estar así y le he quitado aquí el series no me preguntéis el porqué pero se lo he quitado voy a actualizarlo ahora se parará todo esto que está haciendo esto dejará de funcionar normal vale pero me lo tendría que hacer bien y este lo voy a hacer lo mismo no este este lo he hecho bien lo que no sé es por qué no le metí lo de series en qué momento lo cambié por imbécil pero bueno se lo metiste dentro de sonar si 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 no si además además ah es cierto cierto se lo metí dentro de sonar de cierto 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 se lo metí aquí y ahora claro esto no existe bueno pues lo elimino y vuelvo a añadir tibi tibi vale ahora lo que pasa es que voy a tener voy a tener que 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 mover el contenido a manija pero bueno eso no es un problema entra aquí dentro entra aquí vale multimedia vale esta carpeta de battle bots le voy a dar a mover y la voy a mover dentro de está dentro del disco uno dentro de multimedia dentro de series vale proceder wednesday ya sí que nos la ha creado bien ya y esta la voy a mover ahora vale pues nada que acabe de importar está con wednesday ya nos ha creado la carpeta battle bots la muevo ahora y ya tendremos las dos donde toca vale en el tema de radar no nos ha encontrado contenido porque radar lo he puesto en castellano y rar vg no funciona en castellano demasiado bien así que lo que voy a hacer va a ser en los perfiles 1080 lo voy a poner en inglés provisionalmente vale y esta película la voy a volver a buscar buscar película ahora que está en inglés a ver si así nos la encuentra buscar igualmente si no aquí en buscar tenéis todas las opciones vale que ya os dice english 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 no sé me voy a bajar mira hdr en un 4k yo la quería en 1080 esto es un repack 5,5 gigas esta está bien vamos a bajar esta que nos la añada y que ya está aquí una boda explosiva 5 días su puta madre espero que baje si no nos vamos a morir del asco a ver cuantas fuentes tenía no no va a tardar tanto no ni de coña va a ser rapidito vale perfecto entonces esto es lo que os decía tenéis que separar un poquito con carpetas el tema de los torrents yo lo que os recomiendo es que para los torrents creéis una carpeta que sea para series y otra para torrents y que estén en carpetas separadas si utilizáis el mismo cliente porque si no y esto lo he hecho a propósito os mezclará los torrents que son de series con los torrents que son de películas yo ahora cuando acabe de descargar esto haré esa modificación y veréis como desaparece todo el en radar no tendréis lo que os está descargando sonar y sonar no veréis lo que está descargando radar vale en cuanto acabe de descargarse esta película que la tendríamos que estar viendo por aquí vale bueno sigue diciendo 5 días pero ya sabéis que no porque le quedan 2 minutos escasos tarda en sincronizar esto vale vale pues mientras tanto si le pones etiquetas al gestor de descargas si pero este gestor de descargas no gestiona etiquetas porque transmission aunque tenga flood es bastante ligero y no gestiona etiquetas otros clientes si vale entonces si lo hacéis con transmission porque os ha gustado lo tendréis que hacer por carpetas previamente no podía ser perfecto transmisión pero es súper ligero es muy muy ligero vale esto que le pasa sigue moviendo todo lo de battle bots bueno le va a costar porque como estamos utilizando el disco para otras cosas pues le va a costar un poquito terminó 27% la virgen si que le va a costar bueno esto lo podéis cerrar y la operación no se cancela vale seguirá haciéndose vale es que son 35W de procesador quiere decir cuando os explicaba que estoy encantado pues es verdad consume poco pero claro tiene sus limitaciones y no deja de ser un i5 de octava generación que tampoco es de las nuevas pero bueno para lo que nos ocupa sobrado no está está sobre el 75% lo cual ya está muy bien vale bastante se está aportando pues hombre la verdad es que sí ok pues sí la verdad es que la serie T si tenéis opción algún día de tener alguno va muy muy bien es de bajo consumo a ver tiene el rendimiento que tiene pero va muy bien a nivel de consumo bueno pues está con la importación de Wednesday está está con la descarga de Shotgun que más nos ha descargado BattleBots ya lo tenemos ahí vale vamos a venir a Plex en Plex ahora debería buscar archivos en la biblioteca debería empezar a reconocer algo si no vamos a ver sí efectivamente vale no me gusta la vista recomendado yo no me gusta más por biblioteca vale ya tenemos aquí BattleBots un episodio que es el único que nos ha llegado a copiar tenemos la copia en marcha y miércoles vale ya tenemos siete episodios copiados de miércoles todas las carátulas los nombres etcétera 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 no voy a hacer más spoilers si no la habéis visto os la recomiendo miércoles lo que voy a reproducir es BattleBots vale vamos a reproducir que puede ser que se vaya parando o no dependiendo de cómo esté el disco o si le queda algo de escritura y lectura vale lo estáis viendo y qué vamos a hacer ahora no me voy a hacer spoiler a mí tampoco que la octava temporada no la he visto vamos a a instalar lo último que esto es un es un plus que os quería enseñar es PlexStream vale PlexStream básicamente es un plugin que se añade dentro de vuestro UnWrite se mimetiza con con el entorno tenéis os aparece aquí un botoncito aquí arriba vale igualmente hay que pues hay que configurarlo primero en este caso le vamos a dar a GetPlexToken vamos a dar aquí registrarse vale ya lo hemos obtenido vamos a esperar a que acabe PlexStream settings o sea PlexStream es solo para Plex para Jellyfin desconozco que haya algún plugin pero seguramente habrá alguna aplicación Docker que también nos permita ver lo que se está reproduciendo y demás pero claro ya es un Docker ya es un entorno web que se mimetice en un write con Jellyfin no lo sé vamos a esperar que cargue tarda un poquito vale básicamente mientras os voy a explicando Display in Navigation esto es la barra de navegación entonces está marcado que sí por lo tanto aquí aparece PlexStreams y luego Display Dashboard Widget es para que aparezca también en el en el dashboard como un widget para no tener que venir aquí a PlexStream vale yo lo voy a dejar como que sí si se está grabando todo como no me está tal pues voy a poner el servidor a manija 10 165 30 y el puerto el 32400 y le voy a dar a Save Save bueno pues ya está vale entonces aquí abajo que lo voy a subir para arriba sube 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 para no tener que estar abajo del todo vale tenéis esto añadido en el dashboard y esto ya os enseña que se está reproduciendo que usuario lo está reproduciendo y aunque esto sale así desfasado porque tengo la lupa puesta y esto está en grande vale pero si lo hago más pequeño entra dentro del entra dentro del del cuadro os dice en que minuto y eso estáis si le vuelvo a dar al play vamos a aquí vale bueno esto se actualiza un momentito vale ya os irá subiendo el segundo donde más podéis ver toda la información de lo que se está reproduciendo si vais a Plexi String vale ya veis aquí más información si veis la carátula estáis viendo pues que se está reproduciendo en este caso en Lan el ancho de banda que está tirando pues se está tirando a 27,8 MB por segundo esto es por segundo está haciendo otra escoda vale es el mismo otra escoda os enseño aquí pues el título y aquí el AS pues es de el usuario vale entonces si coméis usuarios con con estas caras que salen directamente con Plexi y demás pues aquí va a aparecer a nuestra carita ¿vale? entonces podéis saber qué usuario está reproduciendo qué contenido si está haciendo transcode o si no lo está haciendo y demás por cierto si está haciendo transcode la CPU vale vale entonces esto para para que más o menos os hagáis una una idea ¿vale? de toda la de toda la suite son las 12.59 ¿vale? en películas ya tenemos estas si vamos a inicio voy a hacer un refresh para que me cargue la pantalla de inicio vale pues ya me dice continuar viendo añadido recientemente a películas añadido recientemente en series en radar ya tenemos y ya nos aparece con la barrita verde porque ya la ha importado en las series ya tenemos las dos que obviamente pues están en azul en azul significa que están pendientes de nueva temporada tenéis aquí toda la leyenda ¿vale? todas aquellas que continúan que tienen pendientes nuevas temporadas os aparecen en azul si os aparecen en color verde es que ya las tenéis que están completamente descargadas y que están finalizadas si está en rojo es que os faltan episodios y si salen en amarillo es que os falta falta contenido pero que no las tenéis monitorizadas y por lo tanto sonar o radar en este caso no os va a buscar no os las va a buscar ¿vale? lo tendréis que hacer de manera manual al final podéis venir a la serie en edit ¿vale? y desde aquí podéis marcar también lo tenéis aquí series monitoring si por ejemplo es el caso de battle bots y ahora os queréis bajar todas las temporadas que faltan pues podéis venir a monitorizarla al completo o podéis venir solo a la temporada que os interesa por ejemplo yo marco aquí ¿vale? y ahora esta temporada ya la tengo monitorizada lo voy a desmarcar para que no me la descargue ¿eh? ¿qué significa eso? ¿qué hará eso? pues básicamente buscaros esta temporada 6 y descargarla bueno pues bastante completito bastante atropelladito el tramo final con el tema que me he liado yo con las carpetas de descargas y su puta madre pero bueno como el vídeo no monetiza puedo soltar tacos para youtube eso le da igual entonces nada ya habéis visto toda la suite ¿vale? Jacket Radar Sonar vinculado a Overseer con un servicio de Plex un cliente Torrent el que más os guste y un extra que es Plex Extreme que desde el dashboard pues podéis visualizar todo lo que hay en reproducción en ese momento y como lo estoy haciendo espero que os haya gustado el vídeo ¿vale? no vamos a lanzar la sección de preguntas pero pero bueno que yo doy por finalizado todo el directo que creo que ha sido bastante completito a modo de instalación y demás y os va a venir yo creo que súper bien